Vamos a mostrarles las mejores campañas de e-commerce, cómo la creatividad es un factor clave en cada una de ellas. Por eso vamos a invitar a este escenario a Felipe Costaval, socio y director creativo de CI, y Jerka Jukic, secretaria ejecutiva del Centro de Economía Digital de la Cámara de Comercio de Santiago. Un fuerte aplauso para ellos. Hola, buenas tardes a todos. Como preámbulo a un concurso que vamos a habilitar para el próximo año, nos interesa que las compañías chilenas que están participando con creatividad en el comercio electrónico participen y tengamos los premios de comercio electrónico. Este concurso va a tener bases públicas, va a tener un premio, un ganador que para el próximo e-commerce day va a ser entregado acá. Y como una manera de hacer ahora una previa, motivarlos a que se preparen y puedan tener casos creativos para el próximo año, Felipe nos va a hacer algunos insights, cómo la creatividad ayuda al ROI. Porque es importante uno siempre ver la creatividad como cosas truchas en publicidad o como cosas que son para otro tipo de producto. Y la verdad es que el comercio electrónico también se puede promover con creatividad. Así que ahora escuchemos a Felipe y seguimos adelante. Gracias, Yerka. Hola a todos. No sé qué es peor, o venir después del Barcelona o antes del Coffee Break, porque se juntan un poco ambas cosas. Después de la tremenda exposición del Barcelona, yo solamente quiero agregar que lo que viene a continuación no es una defensa corporativa de la creatividad como instrumento para generar una conversión. Pero es que hoy día, cuando uno empieza a hablar un poquito de e-commerce, nos empezamos a volver un poco locos mientras se carga la presentación. Nos empezamos a volver un poco locos desde la perspectiva de la performance, la perspectiva de la conversión, la perspectiva de cuánto cuesta que la gente entre a mi sitio, cuánto me está costando, cuáles son las frases que están teniendo más o menos éxito, cuáles son las palabras que están generando mayor o menor búsqueda. Y de repente no nos damos cuenta que una acción creativa puntual bien desarrollada puede bajar el costo de conversión y puede generar mayor venta y mayores clientes para nuestro e-commerce. No sé si está lista la presentación, la tengo que abrir yo acá. No sé cómo lo... si me pueden ayudar. Está guardada como Felipe Costaval, está cargada. Sería una pena porque está tan bonita que sería una pena no verla. Esa misma. Esa. Bien. Son 12 minutos exactos. Las preparé, incluso mi señora y mi hijo me escucharon haciéndola y me tomaron el tiempo y son 12 minutos. Así que calza perfecto. Ese es un saludo, obviamente. Hola. Y obviamente vamos a hablar de creatividad, pero la creatividad como lo veníamos hablando un poco. Como veníamos hablando de esta creatividad como un factor clave para generar una conversión determinada. La primera vez que yo junté estas 12, que yo junté la creatividad con la conversión, estaba en cuarto medio y era en 1999. Y en 1999, a mí, antes de toda la crisis del triple W, etcétera, etcétera, cosas que ya son muy conocidas por la gran mayoría de ustedes, supongo que el promedio debe ser entre 30 a 45 años. Si hay alguien que no haya nacido en esa época, le pido disculpas. Pero en 1999 pasó una historia, sale a la luz, que es muy, muy interesante, en la cual se destapa de que en 1994, tres estudiantes de cine desaparecen en los bosques de Maryland, Black Hill y Burkittsville, un pueblo perdidísimo en Estados Unidos, un pueblo real que existía. ¿Qué es lo que pasó con este caso? Es que en 1999 sale a la luz de que estos callos todavía no son encontrados. Eran tres estudiantes de cine. Y a través de un sitio web se empieza a entregar mucha comunicación por si alguien los conocía. Y en ese sitio web se empezaron a subir fotos de este tipo. No eran fotos profesionales, fotos de este tipo. Fotos del pueblo, fotos del carro que estaba abandonado afuera del bosque, fotos de los estudiantes trabajando en la universidad, uno con su mamá, etcétera, etcétera. Y aquí se empezó a generar toda una pelota en base a qué pasa con estos tipos, por qué no los han encontrado. Incluso se empiezan a desarrollar este típico cartel gringo del missing en diferentes sitios web. Pero había un solo punto. Si ustedes se fijan bien, ahí sale el logo en www.blerwich.com to see and hear. Y cuando uno entraba al sitio, no solamente se topaba con esta información, sino que se topaba con esto. Y yo creo que es un poco más. Y yo quiero disculpar a la mamá de Mike y a la mamá de Josh y a mi mamá. Estoy muy, muy desculpado. Porque es mi culpa. Porque fue mi proyecto. Avisan de que hay una película que rescata todo lo que ellos filmaron en el bosque. Es decir, estos tres estudiantes de cine estaban grabando. No los encontraron, pero encontraron todo lo que ellos habían grabado. Y con eso, supuestamente, habían hecho una película. A la larga, era un tráiler. Estoy tan miedo. Lo más seguro es que muchos de ustedes vieron la película. Levanten la mano los que la vieron. Bacán. Claro. Y ya hemos visto Blair Witch 2, 3, 4, 5, 5. La gran gracia de esta cuestión, y por qué pongo este efecto determinado, es porque claramente después se destapa de que esto es una película. Pero no era una película cualquiera. Era una película hecha por Daniel Mirick y Eduardo Sánchez, dos estudiantes de cine, que este era su proyecto final. La gran gracia de este proyecto final es que costó 60 mil dólares y recaudó más de 240 millones de dólares. Ahora, ¿cómo lo hicieron? Simple. Hicieron que una película de muy bajo presupuesto, de forma muy, muy barata, a través de un relato creativo, fuera el documental más terrorífico del último tiempo. Generando un benchmark potentísimo. La segunda película incluso habla del mismo pueblo, de todo el efecto que tuvo en Burskittville esta película. Entonces, hay un tema puntual en esta cuestión. Cuando tú generas un relato creativo para vender algo determinado y generas una expectativa determinada, inmediatamente eso tiene una conversión real. 1999, donde solamente existían los sitios web, todavía ni siquiera teníamos las redes sociales puntuales. El tiempo va avanzando y obviamente nos vamos topando que estas dos cosas van de la mano. La creatividad con la conversión es lo digital. Y el año 2006, quizás nadie conoce a ella, pero ella fue la primera gran YouTuber cuando aparece YouTube, cuando ni siquiera es adquirido por Google, se llama Lowly Girl 15. Lowly Girl 15 era una actriz, estaba manejada por dos guionistas y esta fue la primera gran YouTuber y que fue uno de los primeros éxitos que tuvo YouTube en el año 2006. Pero pasan ciertas cosas. Desde el año 2006 al año 2009 empiezan a aparecer todos los rankings de los videos más vistos en YouTube, empiezan los top 10, YouTube se empieza a posicionar como la gran plataforma y generador de contenido de videos en diferentes partes del mundo. Hasta que alguien, dos personas, Jill y Kevin, hacen una entrada diferente a su matrimonio y hacen un video como este. Como ven, editado en Movie Maker. Y grabado horrible. Solo les voy a mostrar el inicio por el tiempo. Este era el matrimonio de ellos y esta era la entrada de ellos a su matrimonio. Y esta es toda una pelota. Esto lamentablemente es un video que dura 6 minutos por una cosa de tiempo, no se los puedo mostrar. Este fue el video más visto en el año. Después les vamos a ver el dato. Tuvo más de 93 millones de views el año 2006. O sea, perdón, el año 2009. Hoy día el 2017 ya la canción Despacito lleva más de mil millones. Y yo creo que todo el mundo ha visto a Luis Fonsi con Davy Yankee moviéndose. Como ven, esta también es una de las plataformas. Cuando uno empieza a revisar los videos más vistos en el último tiempo, hoy día las grandes cadenas se están comiendo todo. Jimmy Fallon se está comiendo el video más visto en YouTube. La música se está comiendo el video en YouTube. Pero siempre hay dos o tres espacios para este tipo de cosas. ¿Por qué pongo este ejemplo? No porque el hecho de que cualquier cosa puede ser viralizable, sino porque hay un punto puntual. Uno, esto explota la emoción. Este video es muy, muy emocionante. Los invito a que lo vean completo. Pero Jill and Kevin hacen una acción puntual que es maravillosa. Aprovechando cuando este video se comienza a viralizar y empieza a aparecer en toda la prensa, los tipos arman un sitio web para ver si pueden recaudar dinero. Así que la gente que lo ve después pueda terminar recaudando dinero. A los tipos les va tan bien con el video. Los ven cerca de 93 millones de views. Pero más allá de eso, lo más interesante, que es muy bueno, es para que nos pongan a la novia, obviamente. Pero lo más interesante de todo esto es que lo vieron más de 93 millones de views. Pero esos 93 millones de views, luego de ver el video, eran invitados a visitar un sitio. Que era este. Donde la gente podía donar plata para el Immigrant Law Center of Minnesota. O sea, los tipos recaudaron tanta plata que armaron su propia fundación para apoyar a los inmigrantes que vivían en Minnesota. Entonces, el primer caso en que una persona puntual, dos personas determinadas, hacen una acción creativa para después generar una conversión. Los tipos generan el video determinado, lo muestran al mundo, generan 93 millones de views. Y luego, a cada una de las personas que emite este video, los invitaron a donar a un sitio web. Es decir, ya el contenido no funciona solo. El contenido del año 2009 no empezaba a funcionar solo, sino que había gente común y corriente que empezaba a buscar una conversión. Un beneficio sobre el contenido exitoso creativo que ellos estaban mostrando. Y eso es lo más importante. La creatividad empieza a generar un efecto social a través de una emoción determinada que genera una viralización. Porque cuando nosotros viralizamos algo, es algo que nosotros compartimos en nuestra red con nuestros amigos. No es algo, y por lo tanto tiene que generar un efecto en nosotros. Tiene que generar un efecto emocional, me parece atractivo, es algo nuevo. Por lo tanto, quiero verme asociado a ese contenido. Y al verme asociado a ese contenido, lo viralizo y lo pongo en mis determinados y se lo muestro a mi grupo social para generar una conversión determinada. 2012. Todos saben este gallo, ¿no? Estamos en una cuestión de e-commerce. Supongo que es recontra, ultra conocido. El tipo que vendía barbas de afeitar por un dólar. Es decir, tú pagas, te descuentan un dólar de la tarjeta de crédito y te llegan a tu casa dos razors para poder afeitarte. Simple, sencillo, bacán. Es más, es tan bacán que al gallo lo acaban de adquirir por un billón de dólares. Un capo. Pero, ¿cómo empezó toda esta historia? Esta historia empezó con este video. Y, ¿no? Y, ¿no? Y, ¿no? $20 a month on brand name razors? $19 go to Roger Federer. I'm good at tennis. Y, ¿no? 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 Looking good. Pop up. Stop paying for shave tech you don't need. And stop forgetting to buy your blades every month. Alejandro and I are going to ship them right to you. We're not just selling razors, we're also making new jobs. Alejandro, what were you doing last month? Not working. What are you doing now? Working. I'm no Vanderbilt, but this train makes hay. So stop forgetting to buy your blades every month and start deciding where you're going to stack all those dollar bills I'm saving you. We are DollarShaveClub.com, and the party is on. I know the ride. I want you to drive like a gay. So when I'm coming to see you, I'll see you. Con este video, da a conocer su producto. Con este video, el tipo da a conocer el servicio, entrega una información determinada de una forma distinta para generar un efecto emocional en alguien, que genere un efecto social y que se viralice. Entonces, eso es súper importante. Los dos casos que hemos visto. Uno apela a la emoción, otro apela a la información, pero ambos son viralizables. Ya ambos son fáciles de hacer. Esto tuvo más de 23 millones de 600 mil views, que hoy en día, ojo, no es tanto. Por eso es tan importante la creatividad a la hora de generar una conversión. Porque esto no lo vieron 20 millones de personas, pero sí lo suficiente para poder generar un range de usuarios lo suficientemente importante de primeros usuarios para que queden fidelizados para luego, seis años después, terminar vendiendo a Unilever en un billón de dólares. Entonces, nuevamente, la creatividad genera un efecto social para entregar una información que es viralizable. Y eso termina en una conversión determinada. El año 2015, y esto es súper importante porque esto va más allá de la conversión. Hoy día nos descrestamos el cerebro y sobre todo uno que está metido un poco en la industria creativa con el respeto de todos los publicistas creativos. Yo soy periodista, pero me metí por ahí por tratar de... porque me gustaba la pega de ellos. Y desde esa parte, la creatividad hoy en día está más cerca de lo que tú crees. Entonces, tratar de descrestar uno, tratar de uno armar el producto creativo, ese es un gran error. Hoy día estamos llenos de gente haciendo cosas creativas. Cualquier partido de Chile, nuestro WhatsApp se revienta de memes. Memes que son bastante divertidos y que son hechos por ciudadanos comunes y corrientes. Cómo buscamos, y esto porque me ha tocado trabajar con ellos, cómo trabajamos con Nano, con Doblado, con los walkie-talkie, con el Pollo Castillo, con seres que hoy día tienen una atracción inmensa y que están ahí. Y que por muy poca plata nos pueden ayudar a viralizar un producto y a generar una conversión. Es cómo juntamos a diferentes creativos para armar un solo producto. Una sola acción creativa armada por diferentes elementos. Esto, súper corto, se me acabó el tiempo, pero para terminar. Ella se llama The Miss Adventures of Awkward Black Girl. La ven más de un millón de personas. Es tan genial esta persona, tan, tan, tan genial, que HBO la contrató como director guionista y como protagonista de su próxima serie que se llama Insecure. HBO no está mirando, no está armando los guiones. Quizás tiene un equipo de guionistas, pero está mirando YouTube porque ahí está el talento que está empezando. Eso es súper importante. Y cerrando, año 2017, miren lo que hizo IKEA. IKEA no hizo ni una red social, sino que modificó su plataforma de e-commerce para poder generar una emoción, una viralización y una conversión. Miren esto. IKEA's products have always been inspired by how people live in the real world. There's a variety of everyday dilemmas that can be solved or improved by our products. How could we remind people of this? These days, most of us turn to the internet for answers when problems arise. To prove that IKEA can be a part of the solution, we created what we like to call retail therapy. We simply renamed IKEA's products as common Google searches about relationship problems in Sweden. When you Googled your problem, you found an IKEA product with the exact same name on a site identical to IKEA's main shopping site. A product that might help you improve your relationship at home. So whether it's a snoring husband, a never-ending gaming son, or any other relationship problem you have, IKEA can come to the rescue. Or at least put a smile on your face while you keep Googling for an answer. The results were overwhelming. SEO might be as boring as it gets. But this campaign was something else. Something that won the hearts of both new and old IKEA customers all over the world. Even Google themselves praised the initiative on Twitter. ...and many of us have been dealing with relationship problems with retail therapy. And that's what IKEA is calling it. Thanks for Googling. ...and that's it. Agarrar a product, genera una acción creativa, cambiarle el nombre por un nombre emocional genera una conversión. No nos enamoramos tanto de las Google AdWords, etc., etc., sino que démosle una vuelta al seso para generar acciones creativas. No solamente ustedes lo van a agradecer, sino que los consumidores se van a topar con un producto distinto, con algo más que masticar. Creatividad y conversión. Dos cosas. Acaban de salir los ganadores de los WEBI Awards. Revísenlo en WEBI Awards.com. Métanse. Hay más de 80. Son los Oscars de lo digital. Hay cosas muy, 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 muy buenas repartidas de todo el mundo para que los revisen. Métanse y googleen lo que es la economía naranja. Cómo agarrar un grupo de creativos y empezar a generar cosas creativas. No nos creamos los dueños de las ideas, no nos creamos los dueños, sino que empecemos a trabajar en comunidad para generar un cambio determinado. Ese es mi mail. Muchas gracias. Chau. Gracias. Y recordarles entonces que se preparen porque vamos a lanzar el concurso para tener en el próximo E-Commerce Day casos locales de apoyo creativo, conversión, como decía, creatividad, conversión de comercio electrónico. Así que tienen harto tiempo ahora para ir pensando y solicitando a sus áreas de marketing que trabajen para una mejor comunicación de sus marcas. Muchas gracias. Seguimos agregando ingredientes a todo lo que es esta gran receta del comercio digital. Hemos hablado sobre información, hemos hablado sobre creatividad, hemos hablado sobre conexiones, hemos hablado sobre emoción y sueños. Y ahora vamos a hablar sobre el valor de la información aplicada al comercio minorista. Cuáles son los aspectos más importantes en la arquitectura de negocios Big Data y Business Intelligence. El poder de adaptar las estrategias de venta a tiempo real. Esa es la clave del éxito en la actualidad. Para ello invitamos a este escenario a Marcos Grilanda, Regional Manager Amazon Web Service. Y también invitamos a Ramachandran Narayanan, Director de Insights Analistic de Ninsum. Modera este panel, Lee Arraujo, Senior Director Visa Specialized Sales. A los tres los invito a este escenario. Un aplauso, por favor. Un aplauso, por favor. Hola. Aló. ¿Escuchan? Bueno, creo que somos nosotros. La siguiente sesión antes del almuerzo, así que vamos a tratar de avanzar. Este panel, señores, va a ser internacional. Nos acompaña Marcos desde Brasil. Nos acompaña, el nombre es más fácil decirlo, Riva. Me dijo que dijera Riva. Riva nos acompaña de San Francisco. Yo vengo desde Miami. Mi nombre es Lee Araujo. Represento Visa y estoy en el área de soluciones para comercios. Como lo mencionaban en la introducción, el tópico que vamos a tocar ahora en este panel tiene que ver con el valor de la información. Una nota. El señor Riva habla en inglés. Los que necesitan traducción simultánea pueden recoger, por favor, el traductor simultáneo que está en la parte de atrás. Entonces, estaba diciendo que el valor de la información es algo clave. Antes de darle la palabra a los señores, a Riva y a Marco, les quería comentar que en Visa también es importante. También tenemos el valor de la información. Y tenemos mucha información sobre todo del pago de las transacciones. Entonces, nosotros si complementamos información con la de los clientes, con jugadores como Amazon, como Google, podemos complementarla para hacer tres cosas. Uno, hacer que lleguen los clientes que van a ser más rentables para ustedes en sus sitios. Segundo, mejorar la usabilidad de las transacciones, del proceso de compra, que tiene que ver con el nivel de autorizaciones. Y sobre todo, trabajamos con la data que tenemos disponible para mejorar lo que es la conversión de la autorización. Y al final, pues, podemos disponibilizar dashboards al respecto. Entonces, le vamos a dar la palabra a Nisum, a Ravi, que viene de Nisum, una consultora global con presencia en Estados Unidos, India y Chile, que se dedica a apoyar a empresas en la transformación digital y sobre todo con un enfoque en retail y la banca. Riva, please, join us. Riva, please, join us. Nisum Technologies. I'm Ravi Narayanan, and I lead the insight and analytics practice for Nisum. I was just getting some translations on the Barcelona presentation, and it was just wonderful to hear that. Working for Nisum is like working for Barcelona except in the technology sector. What we have in terms of, we established ourselves sometime in the year 2000, and we have about 1200 professionals across the globe. So, about four different country locations and six to eight different specific locations within those countries. And a growth rate of about 25% on an annual basis from the year 2000. We do a lot of stuff, but the core focus is on e-commerce, omni-channel enablement, extracting value from big data and analytics, and cloud and mobile solutions as the top three focus areas, if you will. I'm sure you all have heard the phrase location, 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 location. It's now replaced with data, 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 everywhere. Organizations are moving very rapidly into this space of data-driven, adaptive, and real-time enterprises, if you will. We've moved beyond just pure sense and respond, if you will, to interacting with data, predicting, advising, and acting on data, to a wide variety of things. We want to choose the optimal pricing, markdowns, predicting demand, the next generation or the next product trends, controlling margin erosions, a whole bunch of stuff. Organizations are moving from the traditional siloed perspective to much more distributed real-time data-driven organizations. Organizations are moving from static reporting to dynamic data products that have value that can now be leveraged for a whole bunch of use cases, whether it is from marketing or product design or inventory management or store optimization or customer experience. Organizations. This represents a bell curve of the process of analytics maturity of organizations and also where a large part of organizations today still fall. A majority of them, as you can see, still fall under the bell curve that is over 80%. There are still a lot more organizations that are at the forefront, the leading edge. Amazon is one of them, and definitely Netflix, Airbnb, Walmart, some of the next generation companies. What we are also seeing is a lot more into cognitive side as organizations are maturing, semantic, cognitive, the right insight of 360-degree view, understanding NLPs, understanding the social context, meaning that's where it is all headed. That does not mean that you cannot move from one to another by just going in a sequential way. You can go from being a descriptive or a diagnostic process all the way to cognitive, so you can jump. What we are seeing in terms of trends in the industry are some of them more disruptive. First one is you are now getting a lot more granular data about a customer, not just e-commerce, but a complete information. That way, you can do hyper-targeting, you can zero in on the customer, personalized promotions, dynamic ads can be generated at this time, real-time, with mobile as well. The click-through rates are almost three to four times more than sending mass emails to people. So granular is a key thing. The second side to the other side of it, granular is the colossal or the big data side of it, where it is breaking organizational silos. You cannot no longer go back and give the excuse that the data is fragmented. You have options of cutting through those fragments, putting them in shareable assets today. So we cannot use that as an excuse anymore. Breaking down silos and the colossal data of connecting different components, connecting graphs, connecting people, connecting processes, connecting devices. So the value is not in each one of these, but in the connections between these. That's where the value is lying. And the third component is all around the tangential data. There is a company called Metro Mile in the insurance industry, and they charge pay per mile in terms of your insurance. And the way they have done pay per mile is, traditionally, insurance companies look at demographics. But what Metro Mile has done is look at a tangential data of your or my driving behavior. So with telematics and that information, they are now disrupting the industry to say, you can pay per mile, which is a tangential data to the traditional way of doing insurance. So something to think about as you look into the industries, what are the tangential components of value that make sense, whether it is in merchandising, whether it is in retail banking, in the airline industry, or retail itself. So that's something to think about. The other side of it is you move from data to big data to smart data. So the IoT cloud and big data convergence has brought about this revolution of smart data. Sensor fusion in retail is big. My colleague from Amazon will talk a little bit more about it in terms of specifics. Checkout optimizations, out of stocks, real time mobile promotions, loss prevention, what shoppers are doing in your store, heat map of that. These kinds of things can be done by sensor fusion at this time. GE has a Predix platform that helps analyze data from sensors. Billions of dollars are being spent. So that is coming out as the next big wave. The second component is all around machine learning. It's tied in a way to the cloud big data. The machine learning algorithms that learn and predict when machines fail. The failure of ATM cash machines. You can forecast energy demands to predict overload of energy grids. Predictive analytics in general, the risk, churn, optimal merchandising, shelf optimization, and optimizing the logistics and inventory itself. So a whole bunch of use cases in deep learning and machine learning. And the third component is businesses are now demanding self-service analytics. So you need to provide the tools for the business. The technology and IT has to provide tools and intuitive tools to business to do their own data munching, data analytics, if you will. So what we see is two things that are happening for traditional organizations. You must improve your own business processes and your operations on one side. And on the other, deal with disruptions of things like tangential data. So you have to map both these two components. What we have seen is less than 4% of companies are truly able to capture the potential of big data and analytics. Have the right people, the right tools, the right data, and the organization, everything together. Obviously, some of the ones at the leading edge are Amazon, Netflix, Uber, Airbnb, Walmart, getting there in terms of its next generation. And the potential for value is huge, all the way from reduction in the ramp-to-shelf lifetime, end-to-end across product development, inventory, supply chain, etc., reducing the time of ramp-to-shelf by over 50%. Or in the airline industry, prediction algorithms that reduce the reduction in the delayed arrivals, if you will. Pricing improvements in the retail, $10 billion, $20 billion organizations, even a couple of percentage of retail pricing improvement, increasing margins by about 3% to 4% or more. And loyalty analysis, bringing in a customer engagement rate of increasing about 30% or more. Just some sample representative ones. However, you do see that there is a disconnect between what the potential is and what your actual value that you have realized is from big data and analytics. And why is this so? Most important, the biggest hurdle is organizational, not technology at this time. It's all around defining the core strategy and the vision, building the foundation for analytics and digital. That's the advantage the Ubers and the Airbnbs have. They've built the organization from a digital perspective, whereas we as corporates have to catch up to that. So the foundation on analytics, don't have piecemeal execution of scattered use cases all over the organization. Focus on few use cases, have the right kind of technology. The components of technology, there is a leakage there because you are either jumping in too fast into it or not doing it fast enough or picking the wrong components from a technology perspective. And the last one is all around building scale, capability building, iterative testing, frontline tools, et cetera. So the journey to value-driven analytics looks at these three components, the use cases. As you can see there, there's a horse and the cart. That horse is your use case and your cart is your technology components. So let's not shift those two things. And the last part of it is the industrialization. So the most important part is understand what is the strategic imperative. There are three dimensions to this. One is the business value dimension, the value, the risk, and the strategic imperative. The second one is the data dimension of volume, velocity, and variety. And the last one is your own industrial value chain. For example, merchandising, supply, customer, product development, whatever you want to look at from a value chain perspective. What we are seeing is this must be a cross business unit exercise. It has to be very focused and very prioritized. And more often than not, we see people jumping into a lot of scattered use cases or jumping into technology prior to defining what my strategic imperative is. A case in point you could look at is if you want to increase the product or service sold per household, say from 3.8 to 5.2, whether it is the number of airline tickets or whether it is the banking customer's product or service or in the retail industry number of products sold per household, whatever that might be. So that's your strategic imperative. Be very specific. And with that, identify the use cases that go with it. Cross selling, customer segmentation, customer satisfaction, offer effectiveness, whole bunch of things. And tie all of them together to that strategic imperative. And then you look at the components of technology that need to do that. The second point is variety is becoming more important than volume. Because with variety, you're getting a 360 degree view of the customer and volume has taken a little bit of a backseat in terms of that perspective. So now we move to technology. The traditional data warehousing in terms of structured processing is not enough to look at the new set of data from unstructured data. The cost is too high and can't scale as fast. So you need a best combination of structured processing, distributed processing, stream, as well as in-memory. Distributed processing is all around Hadoop, Hortonworks, Cloudera, MapR. Structured processing is in your Oracle, IBM, Teradata world, MicroStrategy. And stream is all around Spark, Storm. And in-memory is around HANA, SAP HANA. So internal and external data, raw and clean data, get them all together, ingest, manage and model your data. And data lake is something that you hear a lot. Those are shareable assets where you just dump everything, whether it is raw data, clean data, internal data, external data. Everything is into a shareable asset. And then you start to model it to get your insights, if you will. So that's that. Now, you've got to build scale fairly quickly. The way you do that is discover the signals. The signals are the information about the business or information about the customer. Go through an iterative validation of the analytic models that you're building. Optimize them. And create like a minimal viable product for yourself. And in that, you look at the context. You look at the behavior. You look at the demographic. Whole bunch of things. Context could be, you know, based on where he is. You know, the weather or the concert the person is going to. And promotions that deal with that. Behavior. What they did. What site they visited. What did they buy or purchase. And demographic and first data itself. The customer attributes and information that you keep. So based on all this, you have your models where you manage the characteristics and not the models itself. The second component is all around the organizational model. The organizational model. There are multiple variations all the way from decentralized to centralized and somewhere in between. Decentralized is it's ad hoc. Not done much. Then you have centralized center of excellence where you have a focused effort around a specific group of people. Who define the guidelines and the processes and the technologies and the best practices. And you're centralized. And then they are shared across the teams. And in your centralized, everything is at the corporate. Everything is dictated from the corporate perspective. Now, in this models of analytics models of how you are operating models from an organization perspective, you have Walmart, Capital One, eBay, United Airlines, somewhere between the consulting center of excellence kind of models. And pure central models are like Expedia. They do the centralized model from analytics perspective. Most of the others are doing a little bit more of a decentralized model. What we have seen and what we would recommend is a hybrid model. You have an analytics center along with people deployed in each one of the business units. And the last component of the whole strategy of extracting value is all around frontline transformation. The use cases, the technologies, as of not much relevance if the frontline managers, employees are not changing their behaviors and using those visualization tools to make decisions. It's a culture change. It's less about technology. It's more about mind shift of an organization. So, create small pilots, become successful, show it to the rest of the audience, rest of the organizational groups. You might have to create some analytics meetups, share the success stories, create some training bootcamps for the users, for the end users, and define the right self-service tools of visualization that make it easier for them to adapt. So, that is going to be the key thing because that is the ultimate outcome. So, let's not forget the outcome as we look at some of these other components. So, to build the value at scale, it's a paradox, but you must focus on one or two things and then quickly run. So, that's the whole objective here. And that's it. A bond voyage on this journey to value-driven analytics. Thank you. Thank you, Ravi. So, now that was the strategy on how to do analytics, the value of the information. We're going to ask Marco Grilanda, all right, from Brazil, from Amazon Web Services. He's responsible. Sorry. Cambio español. Vamos a empezar ahora con nuestro amigo de Brasil, Marco Grilanda, que es responsable del área de Amazon Web Services para toda Latinoamérica menos México y Brasil. y nos va a dar un caso de cómo se aplica esta estrategia que nos presentaba Ravi en Amazon. Perfecto. ¿Escucha? Ahí, ahí vamos. Bueno, lo haré con mi mejor portuñol, ¿OK? Entonces, yo creo que es un poco mejor que inglés, pero me haré con lo que es posible. En los próximos 15 minutos, lo que quiero hacer es sencillamente pasar toda esta estrategia que dijo Javi en cómo estamos haciendo en un cliente de nosotros, que es Amazon.com. Entonces, como principio, vamos a poner ahí un rápido video para que vean. Un saludo. No checkouts, no registros. Bienvenidos a Amazon Go. Use la app Amazon Go para ingresar. Luego, ponle tu teléfono y comienza a comprar. Es realmente tan simple. Toma lo que quieras. Lo que te pones es automáticamente adicionado a tu caro virtual. Si cambias tu mente sobre ese cupcake, ponlo de vuelta. Nuestra tecnología irá adaptar tu cartón automáticamente. Así, ¿cómo funciona? Usamos computación, algoritmos de aprendizaje, y sensor fusion, como lo que te encuentras en autos de autos. Nos llamamos la tecnología Just Walk Out. Una vez que tienes todo lo que quieras, puedes simplemente ir. Cuando te pones, nuestra tecnología Just Walk Out. Nuestra tecnología adda tu cartón and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app. And you can keep going. Amazon Go. No lines, no check-out. No, seriously. Bueno, entonces, esta es una tienda que ya está en modelo de experimentación y que ustedes escucharon por ahí que muchas veces habla de tecnología. La tecnología que está utilizando para que uno pueda ingresar en una tienda, hacer un check-in en la tienda, tomar todas sus pertenencias, que sale sin hablar con nadie, ya tiene su cuenta, lo procesa, lo paga con visa y ahí está. Y eso es como si fuera la tienda del futuro. Pero el futuro, desde 2010, mucho se habla que estamos generando más datos de que toda la historia hasta 2003. Y cada vez más, eso que estamos haciendo, como estamos haciendo en la tienda experimental de Amazon Go, genera una cantidad de información impresionante. Recientemente, estamos diciendo ahora de los dispositivos, de los devices, que todo genera datos, que vamos a tener 30 mil millones de devices conectados hasta 2020. Y si consideramos las cosas, vamos a llegar a más de 212 mil millones de cosas conectadas a Internet hablando uno con el otro. ¿Qué eso tiene en común entre todos? Datos. Y cuanto más datos tú tienes, tú tienes la mejor oportunidad de hacer análisis sobre estos datos. Y por tener la oportunidad de hacer análisis, consigue tener mejores productos o un mejor sortimiento de productos, que les alcanza una cantidad mayor de usuarios, que por consecuencia te genera más datos. Y ahí tiene un círculo virtuoso. Y eso, utilizamos todos estos datos para llevar las cosas en análisis en tiempo real. Y esas análisis en tiempo real las vamos a dividir en cuatro puntos principales, en cuatro frentes de tecnología, para que puedan ver lo que estamos haciendo. Nuestro cliente Amazon.com está haciendo en la plática. La primera es la comprensión de las imágenes. Entonces, ese es un ejemplo de que la tecnología en tiempo real ya permite que uno mire algo y que la imagen sea reconocida y que te vuelva como voz. Eso sirve para comprender lo que es, pero para también, después de reconocerte, llevar a una tienda. Y de ahí con el mejor precio para que lo pueda comprar. Lo mismo pasa para los que no tienen tiempo y no quieren hacer encuestas en la internet para hacerlo por voz. Ahí hay otro ejemplo interesante. DINNER IN 15 MINUTES Alexa, order more dog food. Based on your order history, I found taste of the wild dry dog food with roasted bison and venison. It's $53.69 total. Would you like to buy it? Yes. Alexa, order trash liners. I found Glad Chaw trash bags. Would you like to buy it? Yes. Alexa, what are your deals? I have several exclusive deals, including Lindor Chocolate Deluxe Gift Box. Would you like to buy it? Yes. Alexa, put on my getting it done playlist. Alexa, order Tide Laundry Detergent. Tide High Efficiency Laundry Detergent. 170 ounces. It's $32 total. Alexa, what's the weather for tonight? Currently in Pasadena. It's 58 degrees with cloudy skies. Inside it is then. Dinner. Dinner time, guys. Dinner's on the table. Oh, wow. I should have just ordered takeout. Alexa, play my relaxing playlist. And Alexa, order bath salts on Prime now. Mineral bath salts can be delivered between 8 p.m. and 10 p.m. tonight. Yes. So, it was five compras. All in the way for us. Echo, which is the solution of Amazon for that, uses a technology that we call Alexa and that we propose to all our clients. Eso, cualquier cliente que está acá puede utilizar. La tecnología está disponible. Es una cuestión de que por comando de voz y ya tenemos conexiones para que sea hecho en español y en verdad en nuestra oficina tenemos como incluso como ya hacer una demo sobre eso. Entonces, hablando un poco sobre IoT, conexión de las cosas, podemos hablar de los botones que están ocurriendo, el dash button, donde estamos poniendo botones en las cosas que tienen una programación por detrás de eso y con un toque el producto llega a su casa. Si se acaba algo de limpieza, algo de limpieza, un toque llega a su casa. Si se acaba algo de comida, un toque llega a su casa. Entonces, con la plasticidad que eso tiene, por un tema sale la competición del precio. Por otro, la comodidad del cliente es mucho más de que tiene que ir a un supermercado a hacerlo. Y por fin, la autonomía que estos datos brindan, así como decimos de los autos que lo manejan solo y de reconocimiento de imágenes como dijo con Amazon Go, tenemos ahora, que ustedes ya deben haber escuchado, la entrega por drones. Amazon is developing a service to use drones to safely deliver packages to customers in 30 minutes or less. It's called Prime Air. We've started a new private trial for customers in the Cambridge area of England, and on December 7th, we completed our first delivery. Customers will choose from a selection of thousands of items tucked away in a Prime Air fulfillment center located just over the horizon from their homes. We have been operating fulfillment centers for quite a while now, but this one is unlike all the rest. These modest-looking buildings contain innovative Prime Air technology. Here's how it works. Moments after receiving the order, an electrically powered Amazon drone makes its way down an automated track and then rises into the sky with the customers package on board. These drones are autonomous from takeoff to landing and return, they operate completely on their own cruising quietly below 400 feet, carrying packages up to five pounds and guided by GPS, our systems are designed to find their destinations safely. Within 30 minutes of placing the order, the customer receives their package. For this initial trial, customers can choose from the latest tech gadgets to their dog's favorite biscuits. We will use the data gathered during this beta test and the feedback provided by customers to expand the private trial to more customers over time. We're starting with two customers now, and in the coming months, we'll offer participation to dozens of customers living within several miles of our UK facility, and then growing to hundreds more. After that, well, it'd be easy to say, the sky's the limit. But that's not exactly true anymore, is it? I'm going to say, the sky's the limit. Algunos temas sobre estos videos. Es un centro de distribución real. El tiempo de vuelo del dron es real. El equipo que el cliente compró llegó en 16 minutos y el dron vuela solo. Por data de la conexión con el cliente, él va y vuelve con autonomía, si solo. Pero, ¿qué está por detrás de eso? ¿Cuál es la tecnología que está impulsando para que todo eso ocurra? Básicamente, Amazon.com está orientada a algo de microservicios. Todo lo que ustedes ven de tecnología ágiles, continuous deployment, microservices, eso está implementado. Y eso está implementado desde hace 2010. Lo que vemos con muchos clientes aún están en tecnologías tradicionales o orientadas a servicios. Y eso nos permite que pequeños grupos hagan continuas entregas. Y para darte un ejemplo, hoy hacemos más de 50 millones de deployments durante un año. Significa que la página web pasa por 50 millones de cambios durante un año. Entonces, eso es lo que la tecnología permite con que sea hecho. Eso es una imagen real de cómo es una arquitectura de sistemas en Amazon y cómo están los deployments siendo hechos. Cada una de esas líneas son pequeños grupos que están trabajando en algo nuevo. Y eso se pone en paralelo. Entonces, se puede ver que una arquitectura de microservicios se vuelve de esta manera. Por fin, ¿cómo hacemos eso? Básicamente, envasado con Amazon Services, que le permite que tenga una gama con más de 90 tipos de soluciones en que cada una de esas pequeñas cajas puede brindar algo de útil en el desarrollo de nuevas aplicaciones. Cada una de esas pequeñas cajas pasan por más de 1,000 lanzamientos al año. Entonces, los desarrolladores ingresan en eso y les permite innovar. Les permite sacar lo que todo está parado a un costo muy, muy accesible. Eso quita el miedo, porque si no pasas bien, simplemente lo cambia y empieza una tarea adicional. Como les comenté, en 2015 fueron 722 lanzamientos de tecnología. En 2016 saltamos a 1,017. Y ahí seguimos. Y esto es, por ejemplo, un ejemplo real de cómo sería algo de Big Data. En Big Data, tú tienes que, como estamos diciendo, análisis en tiempo real. Tú tienes que recibir los datos, tú tienes que procesarlos, tú tienes que amarcernarlos y desde ahí sacar información. Entonces, por detrás está una cosa como esta, basada en un montón de productos de Amazon Web Services que permite con que el drone vuela solo, con que Amazon Go no tenga un cajero o que los sistemas operen de manera autónoma. Tenemos varios clientes en Chile operando. Tenemos, en este caso, algunos casos públicos. Pero para cerrar durante el tiempo, quiero darles muchísimas gracias. Si quieren conocer un poco más sobre qué Amazon Web Services está haciendo, estamos ahí afuera en el stand de Vitex o en nuestra oficina ahora acá en Santiago. Vamos a hacer un par de preguntas antes de cerrar la sesión. Impresionante lo que vimos, ¿no? Yo creo que por ahí voy a empezar la pregunta, Marcos, porque ¿qué tan asequible es todo esto para los que están sentados aquí viendo tu presentación y quieren emprender en su comercio electrónico e incluir el tema de Analytics y Data? No de la forma que ustedes lo están haciendo, pero sí de alguna, por lo menos una parte. Es posible, en verdad es posible hacer lo que estamos haciendo o que nuestro cliente Amazon.com está haciendo. ¿Por qué? Porque la misma tecnología que está disponible a Amazon.com está disponible a cada uno de ustedes acá. Entonces, la tecnología es exactamente la misma. La barrera tecnológica no hay. Lo que hay es ponerse enfrente a eso, empezar a probar. ¿Y cómo se empieza a probar? A un costo muy, muy bajo. ¿Por qué? Porque antes de tener Cloud Computing, cuando se iba a hacer un intento como eso, salían millones de dólares. Porque tenía que comprar toda la infraestructura, comprar toda la parte de tecnología, comprar, colocar a la gente para hacer. Ahora ya no. Tú empiezas pequeño y si tu experimento funciona, todo eso son experimentos. La tienda de Amazon Go es un experimento. El drone es un experimento. El reconocimiento de imagen es un experimento. Todo eso son experimentos. Experimentos grandes, pero son experimentos. Y con el hecho de utilizarlo en Cloud, si al experimento le sale bien, crece según necesitas. Y si no le sale bien, bueno, lo quita y empieza otro. Interesante. Ravi, you saw all the ways how Amazon Web Services is helping Amazon.com to improve their business processes. But there's a lot of boxes. Where's the right place to start? Now, take into consideration your strategy discussion earlier. Yeah, I think the right place to start would be to look at a few, I would say, small number of high-value use cases. Whether it be product placement or pricing promotions or assortment analysis, markdown optimization, competitive promo match, a whole bunch of these are there. But they all must be tied to one or two strategic imperatives and start there. And I would say create like a quick pilot for that thing and showcase the success of that specific piece. Then, then you move very quickly. You won't have a lot of time. I mean, as you build that and you have shown success, very quickly you scale. So you need to learn to walk, but you need to run quickly after that. So that's going to be the process, if you will. Thank you. Thank you, Mr. David. Una pregunta más y con eso cerramos. Bueno, un segundo. Como Visa yo tengo que hacer una pregunta. Una de las cosas más importantes para Visa o la más importante es el tema de seguridad. Si no hay pagos seguros, no hay pagos. No hay confianza en el sistema y se cae todo. Marcos, ¿esto es seguro? O sea, colocar toda la información en la nube y hacer lo que se está haciendo con la data. Esa es una buena pregunta. Seguridad es un tema de altísima prioridad para nosotros. Hoy tenemos más de un millón de clientes activos en el mundo. Y las inversiones que hacemos en seguridad son en niveles que un cliente tradicional no puede llegar. Entonces, hoy podemos decir que es más seguro estar en un data center de Amazon Web Services que estar en un data center tradicional o en su propio data center adentro de su empresa. ¿Por qué estamos diciendo eso? ¿Por qué? Por los niveles de inversión que hacemos sobre eso. Seguridad para nosotros es una prioridad altísima. Y segundo, todo lo que tú tienes de seguridad adentro de un data center tradicional, tú puedes tenérselo en la nube. Pero puedes tenérselo incluyendo otras cosas. Por ejemplo, criptografía. Por ejemplo, algún tipo de token que se pueda poner. Entonces, todo lo que tú tienes hoy, un firewall, todo lo que tú tienes hoy dentro de un data center se puede poner en la nube. Entonces, estás más seguro en cloud hoy que estar en un data center tradicional. Y eso no estamos diciendo solo nosotros. Nos estamos diciendo Amazon Web Services. Eso están diciendo los analistas. Eso están diciendo los bancos. Si uno ve los videos de Capital One, uno de los que dijo Javi, Capital One, uno de los 10 bancos más grandes del mundo, que dijo que hizo todas las pruebas y tiene 70 millones de americanos con su experiencia de móvil trabajando en cloud con Amazon Web Services. Y dijo que está más seguro allá. NASA está haciendo todo el proceso Marte, todos esos videos y fotos que ustedes ven, que da gente llegando de las fotos de Marte. Está todo basado en Amazon Web Services. Y el CTO dijo, mira, para nosotros está más seguro dejarlo en Amazon de que dejarlo en nuestros data centers. Entonces, eso ya es un hecho. Ya estás más seguro que estar en un data center tradicional. Creo que me convenció. Bueno, con eso cerramos la sesión. Por favor, un aplauso para nuestros panelistas. Un aplauso para los tres. Lee, yo creo que me acompañas porque vamos a seguir y tú eres uno de los protagonistas de este nuevo panel. Vamos a hablar de cómo el consumidor está transformando el comercio digital y el rol de la experimentación para redefinir procesos y el futuro del negocio. Destacados expertos internacionales comparten las claves para gerenciar el Customer Digital Journey, casos de éxito en acción, visa y mercado libre. Entonces, vuelvo a presentar a Lee Arraujo, el Senior Director de Vicia Specialized Sales. A Federico Codino, gerente corporativo de experiencia de usuario de mercado libre. Y va a moderar este panel, Gonzalo Bernstein, gerente de negocios digitales Multicaja. Un fuerte aplauso para los tres. Hola, hola. ¿Se escucha? Sí. Buenas tardes. Mi nombre es Gonzalo Bernstein. Soy gerente de negocios digitales de Multicaja. Me toca dar inicio a esta sesión de Shopper Experience and E-Commerce Innovation. Tenemos dos tremendos invitados que tienen una gran experiencia en temas digitales y en temas de User Experience. Partimos por darle la bienvenida a Lee Arraujo, que tiene más de 18 años de experiencia en la industria tecnológica, enfocada en los temas de banca y telecomunicaciones. Y ahora, en su rol de visa, ha trabajado en temas relacionados con mobile y también en la expansión de Cybersource en Latinoamérica. Damos también la bienvenida a Federico Codino, que es gerente corporativo UX de Mercado Libre. Comenzó su carrera en branding y ha trabajado en la industria del software por más de 15 años. Desde el 2009 se desempeña en Mercado Libre y se desempeña en distintas tareas relacionadas con el User Experience. Sabemos que el Shopper Experience impacta la conversión y la conversión impacta las ventas en el mundo online. En esta sesión se discutirá la manera de innovar en el E-Commerce desde el punto de vista de la experiencia del usuario, considerando algunos puntos como, por ejemplo, los dispositivos que se usan para navegar y comprar por Internet. Los atributos de estos dispositivos que permiten generar una experiencia personalizada. La usabilidad en la navegación, para que las transacciones se realicen fácilmente y de manera intuitiva. Y que el proceso de pago permita comprar de manera fácil y sin roces. Todo esto en el contexto de simplificar la experiencia en lo que se está llamando Business to Me. Existen algunos estudios que demuestran que no tener una buena experiencia puede afectar enormemente a un negocio online. Por ejemplo, el 40% en promedio de los usuarios que llegan a un sitio web y este sitio demora más de 3 segundos en cargar, se irán del sitio. De hecho, Amazon dice que un segundo más que demore su sitio en cargar y tienen el riesgo de perder aproximadamente 1.600 millones de dólares al año en ventas. Estos datos nos demuestran lo importante que es la experiencia del usuario y nuestros expositores nos darán un poco más de detalle dentro de lo que significa para el negocio de ellos. Desde el punto de vista del mercado libre y de los medios de pago. Así que doy la bienvenida a Federico para que parta con la exposición. Hola a todos, ¿cómo van? Se me complico con el micrófono. Bueno, les quería contar un poquito la experiencia que tuvimos nosotros al reenseñar las aplicaciones de Mercado Libre. Lo que nos pasaba en general es que cuando veníamos a una conferencia o íbamos a alguna exposición, siempre nos decían, qué bien Mercado Libre, cómo expone los datos, qué rápido anda, nunca se cae, qué buenas ofertas. Pero nunca nos pasaba que nos decían, qué buen diseño tiene Mercado Libre, qué lindo está. Y a mí me pegaba, ¿no? Entonces decidimos cambiar la experiencia. ¿Y por dónde arrancamos? Arrancamos por mobile. ¿Por qué mobile? Porque representa alrededor del 40% de las transacciones en la plataforma actualmente. Porque alrededor del 50% de las registraciones vienen también desde un teléfono. Y porque sabemos que la gente que tiene la aplicación y está más engaged o está más relacionada emocionalmente con la aplicación, convierte mejor. Empezamos por rediseñar todo el flujo de compra. Rediseñamos la homepage, tratando de exponer la información de mejor manera, tratando de poner las ofertas en un primer plano, la exploración de las categorías. Pero por sobre todo, generamos un feed de publicaciones para fomentar el discovery. También rediseñamos la página de resultados, donde decidimos limpiar la información y empezar a jerarquizarla de manera diferente. Y solo resaltar aquellas cosas que otorgaban un valor diferencial como driver de compra. Y por último, la página de producto, donde también jerarquizamos información y pusimos los drivers de compra, como envíos o pagos, en un primer instancia. Al lado estaba el antiguo diseño de las... Pero no me quiero detener mucho en esto. Quiero detenerme en el caso del flujo de pago, de checkout, que es por donde pasa realmente todo el dinero del e-commerce. Entonces, ¿por qué el checkout? Tenemos alrededor de 300.000 usuarios por día que pasan por este flujo. Tiene alrededor de 200 casos de uso. Y representa al menos un 24% del total de revenues del marketplace. Y nos enfocamos en tres simples ideas para diseñarlo. Que haya solo una tarea por pantalla, aprovechar las capacidades del teléfono, ya sea el GPS, la cámara, el contacto o lo que fuere. Y dar la sensación al usuario de que nada me detenga, que sea un flow como muy corrido. Lo primero que hicimos fue aprovecharnos de las capacidades del teléfono y trabajar sobre la ubicación del comprador. Ya sea por GPS, triangulación de antenas de celular o Wi-Fi. Lo que tratamos de hacer es que cuando apriete comprar, automáticamente el sistema le reconozca dónde está y pueda ofrecerle cuáles son los costos de ese envío. La idea de esto es que el usuario entre en el flujo con la sensación de que no hizo absolutamente nada. La primera tarea la hizo el sistema y no él. Después trabajamos muy duramente con el tema de la carga de las tarjetas de crédito, que era un lugar donde se nos caían muchos usuarios. Y estuvimos investigando bastante y pusimos en comparación los formularios típicos de carga de tarjeta de crédito. Esos largos que te piden todos los datos. Con un formulario que tenía solo un campo por pantalla y un feedback, o sea, un elemento de feedback, en este caso la tarjeta, donde al momento de tipear iba dando feedback en la tarjeta. Después trabajamos en la página de confirmación de la compra, que es donde uno revisa todas las acciones que hizo anteriormente. Esta página es la que tenía más abandono, más que la de tarjeta de crédito, porque es donde efectivamente hace el pago el usuario. Y lo que decidimos acá es tratar de poner en una primera pantalla, dentro de la pantalla del teléfono, una cuenta que me diga todas las acciones que hice y el resultado de esas acciones y lo que voy a terminar pagando. Y también le damos salidas en una jerarquía secundaria a modificar aquellas cosas que hizo mal. Y por último, trabajamos en la página de felicitaciones, que es la donde nos permite recuperarnos de algunos errores. Entonces generamos algunos errores y también de poder hacer el contacto con el vendedor. Somos un marketplace, del otro lado hay un vendedor, no estamos nosotros. Y generar recomendaciones para hacer el cross-selling. Para el recupero de fallas generamos un sistemita donde claramente podríamos decir, salió todo bien, algo salió mal pero te podés recuperar, o algo sale mal y no te podés recuperar. Bien, pero lo que quería detenerme un poquito es en cómo lo hicimos. Y como estamos acostumbrados a hacer en la experiencia de usuario y casi todos los proyectos, los hacemos a través de la metodología de diseño centrado en el usuario. No sé si la conocen, pero es algo muy parecido a Design Thinking. Y todas estas nuevas formas de pensar. Es una metodología que está hace mucho tiempo. Y lo que tiene son diferentes prácticas. Básicamente la metodología consiste, igual que todas las otras, es entender el problema, proyectar una solución y validarla. Y eso es un ciclo continuo. Dentro de ese marco generamos algunas prácticas. En realidad generamos mucho. Le traje las que creo más nos ayudaron a diseñar. Lo primero que hicimos fue definir la tarea. Hicimos un equipo extendido con gente de diseño, gente de usabilidad, gente de producto, gente de customer experience. Entre todos pusimos en común, una apuesta en común, hicimos una apuesta en común sobre cuáles eran esas tareas y micro tareas que tenía que hacer el usuario durante todo el flujo. Con eso logramos tener la mirada de todos y poder tener una completitud del problema al cual queríamos resolver. Otra experimentación que hicimos fue lo que llamamos mundos análogos. Que lo que se trata de hacer es descubrir en industrias diferentes patrones de cómo resuelven los mismos problemas. Fuimos a un hipermercado a llenar carritos. O también vivimos la experiencia de ir al barrio chino, que no sé si acá es lo mismo. Pero es como una experiencia bastante rara, caótica, de compra. Que es buenísima. Pero fuimos desde tiendas super clean a supermercados donde se mezclaba, no sé, la comida hecha con los pescados. Ahí una experiencia linda. Otra cosa que nos sirvió mucho fue definir lo que llamamos personas o arquetipos. Y lo que tratamos de hacer acá es entender cuáles son los comportamientos del usuario. Cuáles son los intereses, cuáles son las maneras que se relacionan con la tecnología. Entonces nos ayudó mucho a entender para quién estábamos diseñando. Qué le pasaba a esa persona. También trabajamos sobre los casos de uso. Hubo más de 200 casos de uso. Trabajamos muy en conjunto con el equipo de desarrollo y de producto. Y nos ayudó mucho a poder organizarnos en el desarrollo del flow. Y sobre todo para poder adelantarnos en esto que llamamos el sprint UX en metodologías Agile. Donde primero diseñamos en un sprint y en el siguiente sprint construimos. Esto nos permitió organizarnos y poder generar esa dinámica. También trabajamos mucho sobre los layouts. Y con esto gastamos infinita cantidad de papeles. Hicimos muchos dibujitos para tratar de sostener esto de que haya una sola tarea por pantalla. Y que nos permita organizar la información desde lo más importante a lo menos importante. Hicimos colgadas de feedback y de retroalimentación alrededor de... Estuvimos un mes y algo todos los días al final del día revisando casos de uso. Y sobre todo UI, o sea, User Interface. Detalles de diseño al Pixel Perfect. Y por último hicimos al menos seis sesiones de test con usuarios que arrancaron en papel con una persona como computadora. Poniendo y sacando papeles a un prototipo casi real e invitando usuarios a hacerlo. Lo hicimos en Brasil, México y Argentina. Y en función de todo esto les quería mostrar algunos resultados que obtuvimos. Mejoramos la conversión en un 10%. Pasamos de entre 45 y 47 a 57, 60. Va variando, pero tenemos en promedio una conversión del 60% del flujo. Mejoramos la aprobación de las tarjetas de crédito. Esto tiene que ver un poco con la carga de datos, la facilidad en la carga de datos. Y también con este sistemita ante fallas para el Code for Authorize o cosas por el estilo. Y pasamos de 3,8% al 54% en la adopción de envíos. Este número es un poquito mentiroso porque también hubo muchas acciones de marketing y de producto en función de la adopción de los envíos. Pero sí vimos que mejoramos mucho la conversión entre el paso de envío y el paso de tarjeta de crédito con esto de poder adivinar dónde estaba el usuario. Y también vimos algunas métricas, vimos impacto en el rediseño en general que tiene que ver con la mejora de repeat buyers, con la frecuencia de compra, con el bounce rate y sobre todo pasamos de 3,4 a 4,6 en la valoración del Play Store en Android. Bien, ¿y qué aprendimos de la experiencia? Que ponernos todos en una mesa ayuda a entender el problema, ayuda a tener una puesta en común de lo que queremos solucionar y que cada mirada de cada equipo suma a ese entendimiento. También entendimos que el diseño es un vector más en el desarrollo del software, diríamos. Que es tan importante que baje rápido la página a que generar emociones en los usuarios. También aprendimos que el usuario siempre tiene que estar en el centro en todo el proceso de diseño de software. Desde los primeros insights hasta el final validando que lo que hayas hecho está bien. Y que usuarios conectados emocionalmente convierten mejor. Los usuarios que tienen engage con tu marca realmente convierten mejor y sobre todo vuelven, que es lo más importante. Y solo para terminar les quería mostrar un poquito de nuestro ecosistema. Estamos en Chile, ya desembarcamos con todas las unidades de negocio. Nos falta back office, todavía no está acá. Mercado pagos con una alta penetración resolviendo todos los problemas de pago. Mercado envío recién llegando, tratando de resolver todos los problemas de logística. Publicidad, publicidad, bastante sólido en el crecimiento y clasificados con muy buena penetración. En Chile, en algunos números, tenemos 25 millones de visitas mensuales. Tenemos 6,5 millones de usuarios registrados. Y tenemos alrededor del 66 del tráfico que viene desde mobile. Así que eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Federico. Ahora le damos la palabra a Liz para que nos comente un poco más de todo lo que tiene que ver con los medios de pago y la experiencia del usuario. Hola, de nuevo. Vamos a hablar ahora de esta experiencia del consumidor, pero ahora desde el punto de vista de pago. Esa continuidad a lo que estaban presentando aquí con Mercado Libre. En el panel anterior tuvimos la oportunidad de ver que la data es un activo que ustedes como comercio pueden utilizar para maximizar sus negocios. Pero ese es el lado bueno de la moneda. El otro lado de la moneda es que esa información la pueden usar los consumidores para estudiar bien el proceso de compra, ser educado, sofisticarse. Y entonces hoy en día el consumidor está más sofisticado que nunca y tiene el poder de la información en sus manos. Entonces tiene herramientas con reviews y otras cosas, comparadores. Entonces es más difícil para ustedes competir. Entonces ahí es donde lo que yo llamo el momento de la verdad, que es el momento de pagar. Cuando ya yo decidí meter el producto, llegué a tu sitio, al app, llené el producto, escogí el producto, estoy convencido de comprarlo y voy a pagar. Ese es el momento de la verdad. Ahí no puede pasar otra cosa más que se autorice la transacción. Entonces vamos a hablar de esa experiencia en los siguientes minutos. Vamos a comenzar. El tema de, para hablar de lo que es la experiencia de pago en la hora del checkout, tenemos que considerar cómo ha cambiado el ecosistema de pagos. Desde hace 10 años, 20 años para acá, desde la llegada del e-commerce, o del internet mejor dicho, hemos visto que el pago se ha visto afectado en tres dominios. El primero es la forma en que yo pago. Antes se pagaba con la lectura de banda, cuando salió el e-commerce con el formulario, ahora se paga con el teléfono, con biométricos, con chip. Es decir, el primer dominio. El segundo dominio, la cantidad de dispositivos, la cantidad de medios de pago que existen en el mercado. Tenemos desde el medio de pago tradicional, tarjetas Visa, por supuesto, y otras. Y ya hay una cantidad de medios de pago alternativos. Estaba aquí también nuestro amigo del mercado pago, que eso le permite al consumidor escoger las distintas opciones de pago. Y finalmente, hoy en día, el consumidor puede comprar desde donde sea. Lo que se conoce como el tema de omnicanalidad. Entonces, eso ha transformado el ecosistema y la forma como se realizan los pagos en el mundo digital. ¿Y qué están pensando los CEOs de las grandes empresas a nivel de transformación digital? Bueno, la consultora McKinsey hace una encuesta a las grandes empresas a nivel global y considera un escenario de un vaso medio lleno, medio vacío. El vaso medio lleno, el lado bueno de la historia es que más del 70% de los CEOs entrevistados sí piensan que la transformación digital ayuda a aumentar los ingresos. Más del 60% es que ayuda a aumentar los márgenes operativos. Y al menos, bueno, casi la mitad está comprometido personalmente en uno que otro proyecto de transformación digital. Y sobre todo, lo que vimos, lo que se ve en este estudio, mejor dicho, es que el main driver, la razón principal que es relevante para los CEOs, es para lograr atraer nuevos clientes a través de los canales digitales. Ahora, el otro lado de la historia es que también están reportando la mitad de los encuestados que piensan que no están capitalizando más del 20% del potencial. Es decir, que las grandes empresas están diciendo que hay una gran oportunidad para aprovechar la transformación digital. Y esta es una gráfica interesante que nos dice que estamos en una situación todos, comercios, proveedores, todos, de algo que llamamos en inglés do or die. O lo haces o te mueres. Esa gráfica es la tasa de cambio de las empresas que participan en el índice de Standard & Poor's 500. La tasa de cambio del 95 al 2015 era, la tasa de cambio de las empresas que participan en el índice era como el 10% año a año. Desde el 2015 para acá, podemos proyectar que la tasa de cambio se ha duplicado. Es decir, que el número de empresas que cambian año a año es el 20%. Esto lo podemos poner de la siguiente manera. En 10 años, de aquí al 2025, 3 de cada 4 empresas que participan en el Standard & Poor's no van a estar en el índice. ¿Por qué? Porque otras empresas que están aprovechando las nuevas capacidades de la economía digital, cloud computing, como hablaron en la presentación anterior, todo el tema mobile lo van a aprovechar y van a tomar lugares de estas empresas. Así que, do or die. ¿Y qué es lo que se puede hacer para la compra? Pues mejorar la experiencia. Ese es el punto clave. Marco Perredón siempre lo menciona, experiencia positiva de compra. Eso es lo que queremos lograr. Y lo que están haciendo para mejorar la experiencia de compra, pues, tienen que estar en el celular. 82% de los consumidores en Estados Unidos navegan en el teléfono, en el smartphone, antes de hacer la compra en la tienda física. Y en algunos casos, no termina haciendo la compra en la tienda física. Han salido nuevos modelos de negocio, como ustedes conocen, Uber, Lyft, Netflix. Las credenciales de pago ya no están en la billetera, ya no se capturan, sino que están en la nube. Otra vez la nube. ¿Y qué? Eso permite que haya servicios de suscripción. También permite que desarrollemos medios de pagos que reducen la fricción. Como en el caso de Visa, que hacemos Visa Checkout, que permite reducir la fricción a la hora de pago. Y también esta transformación digital permite que las fronteras desaparezcan. It's over, ¿no? Ya podemos vender de Chile a Brasil, viceversa. Ahora, entiendo que los argentinos, hay muchos argentinos aquí hoy, están comprando productos de Chile a Argentina. Eso antes no se podía hacer sin la transformación digital. Ahora, muchas de estas transacciones, y vamos a ver unos ejemplos más adelante, son transacciones de tarjeta no presencial. Es decir, no hay lectura de banda, no hay lectura de chip. ¿Y esto qué quiere decir desde el punto de vista del sistema de pago? Que el fraude lo asume el comercio. En el caso de Chile, no es tan cierto porque todas las transacciones son autenticadas con el WebPay Plus, la mayoría. Pero vamos a ver que no podemos contar con WebPay Plus para poder desarrollar todas estas experiencias de pago que vamos a mostrar. Entonces, quería compartirles cuál es el nivel de fraude que existe en la región de acuerdo a un estudio que hacemos de la mano con el E-Instituto. Por cierto, lo deberían tener ustedes en sus sillas. Lo estoy viendo por aquí. Y ahí, los números que les quiero compartir es que en Latinoamérica los comercios que han respondido a esta encuesta están reportando que pierden un dólar con 40 centavos de cada 100 dólares que venden por Internet. Y en la medida que se desarrollan estas experiencias de pago, hay mayor exposición al riesgo. Entonces, lo importante es poder contar con una solución de pago que ofrezca una buena experiencia, pero que también minimice la exposición al riesgo. Algo que están haciendo los comercios para poder minimizar su exposición al riesgo es que están rechazando 8 de cada 100 órdenes. Entonces, es impresionante que después de todo ese journey, como lo llamaron la sesión de ahora, la experiencia termine en un rechazo por parte del comercio. Porque tiene miedo a que el Lee que viene de fuera de Chile no puede comprar entonces en el comercio porque es de alto riesgo. Y bueno, el estudio también nos reporta que aumenta un 50% el riesgo cuando es comercio transfronterizo. Aquí hago una pausa para invitarlos a que formen parte de este estudio. Está abierto. Lo pueden acceder en la página del Instituto de Comercio Electrónico para que, por favor, ayuden a la industria reportando algunas cifras. Ahora, un tema clave aquí es, hablé de experiencia y hablé de exposición al riesgo. Esta gráfica aquí nos muestra que si tratamos de minimizar el fraude al máximo, el impacto negativo a la rentabilidad del negocio es negativa. Voy a voltear un segundo. Por acá tenemos el nivel de fraude. Si nosotros permitimos que el fraude suba, es decir, que tengamos mayor contracargo, por supuesto que el impacto negativo en la rentabilidad va a aumentar. Vamos a perder plata. Pero si nosotros tratamos de reducir el fraude a un punto que lo queremos llevar a cero, vean ustedes que hay un impacto negativo también. ¿Por qué? Porque la única forma de lograr el fraude cero es rechazando órdenes buenas. Entonces, no se trata de llegar a un nivel de fraude de cero por ciento, sino conseguir lo que llamamos ese punto óptimo, el sweet spot, para maximizar la rentabilidad del negocio. Entonces, ¿cuáles son las claves de éxito para poder lograr este objetivo? En los pagos en la economía digital, primero, preocuparse por la experiencia del cliente y vamos a ver nuevamente un par de ejemplos antes de terminar. La experiencia del cliente es clave. Quiere las cosas de forma rápida, resultados sustanciosos. Segundo, la seguridad, la confianza del sistema de pago. No pueden sentir que se está comprometiendo su información de una forma inadecuada en el sitio. Hay que infundir confianza. Y hay que tener agilidad operativa. Porque esto es hoy así y mañana evoluciona de una forma que hay que tener capacidad para poder adaptarse. Veamos unos ejemplos, para ir cerrando, de algunos que están haciendo las cosas de manera óptima. El primer ejemplo es de la NFL. Estamos hablando del Super Bowl. Este es el estadio de los 49ers, el Levy Stadium, donde la experiencia de ir al juego de fútbol americano comienza en el celular comprando el boleto, el tiquete, desde el teléfono. Hasta aquí no hay nada innovador. Todos conocemos eso. Pero cuando llegas al estadio puedes pagar el ticket del estacionamiento o entrar al estacionamiento con tu teléfono. Entonces ya estás ampliando la experiencia. No solo compras el tiquete, sino que estás pagando el estacionamiento. Todo con un código QR que está en el teléfono. Señores, ir al fútbol americano es caro. Así que si estás viendo el juego, no te quieres levantar durante 5, 10, 15 minutos para comprar tu cerveza, tu hot dog o lo que sea. ¿Qué hicieron ellos? Ordenas desde el celular a tu asiento. Delivery in-seat. In-seat delivery lo llaman. Así no pierdes tiempo. ¿Y qué ocurre? Después que gana tu equipo, ¿qué haces emocionado y con unas cervecitas encima? Compras la playera de tu equipo. Entonces, están ofreciendo una experiencia que es antes, durante y después. ¿Y cuántas veces sacó el consumidor la tarjeta para hacer el pago? ¿Cuántas veces autenticó la transacción? ¿Cuántas veces tuvo que colocar un ping? Ninguna. Todo con la biometría. Ese es el tipo de experiencia que se tiene que estar visualizando. Mencionamos mucho, mencionaron mucho las presentaciones anteriores, el tema del Internet of Things. Aquí hay una empresa que está innovando con ese concepto y se llama FIN. FIN es un dispositivo que se lanza a la pileta, alberca, piscina, swimming pool o pool, como la llamen. ¿Y qué hace? Va midiendo el nivel de químicos de la piscina, de la pileta. Y cuando llega a cierto nivel, dispara la señal al celular, porque está conectado a través de Internet of Things al celular, y ordena los químicos. Llegan a casa, llegas a la oficina, tienes las bolsitas que están ahí, en la entrada de tu casa lo que haces, las avientas a la pileta. ¿Qué interacción hubo de compra en ese momento? Ninguna. Ninguna. Ni siquiera la biometría. Algo más presente en la región y aquí en Chile, el click en collect. Una opción que tienen los retailers físicos para poder diferenciarse de los pure players, es apalancar esa tienda física. Compras online, recoges en la tienda. Con una promesa que lo puedes hacer en 90 minutos, por ejemplo. Entonces, son experiencias de pagos que apalancan toda la capacidad digital. Ya ustedes vieron el de Amazon, que yo creo que subió el nivel. Ya no solamente no hay check-outs, sino que no hay líneas, no hay cajas, no hay nada. Así que ya para cerrar, lo que nosotros planteamos en Visa para poder atender todo este reto de ofrecer una buena experiencia de pago, es contar con una plataforma integral de gestión de pagos, que por supuesto lo primero que tiene que tener es la capacidad de manejar la multicanalidad. Mobile, web, tablet, kiosco, tarjeta presente. Tiene que ser multicanal. Por supuesto, a presentar o disponibilizar los APIs, los famosos SDKs, para poder integrarse de distintos mecanismos a la plataforma. Muy importante, tiene que tener la parte básica de pagos, pero también tiene que contar con un módulo de prevención de fraude muy seguro. Porque todas estas transacciones, no hubo interacción del comprador. Entonces, tenemos que estar seguros que las autorizaciones que estamos haciendo son las adecuadas para no tener el contracargo. Y por supuesto, hemos hablado de data. Entonces, hay que hacer uso de esa data. Y qué mejor forma de hacerlo que apalancándose de la capacidad de procesamiento de VisaNet. Así que esa es la propuesta de Visa para poder atender el reto y mejorar la experiencia de pago en e-commerce. Muchas gracias. Muchas gracias, Lee. Vamos a hacer un par de preguntas a los expositores. Muy buenas presentaciones los dos. Muchas gracias. Federico, ¿nos puedes dar algún hint un poco más práctico del proceso de rediseño que tuvieron ustedes desde el punto de vista de los que muchos de los que estamos acá a lo mejor no tenemos un área especializada en UX, pero igual hay que diseñar experiencia y diseñar pantalla? Entonces, cuéntanos un poco cómo es la interacción entre las áreas y qué otros experimentos hacen, hacen test AP. Si nos puedes contar un poco más en la práctica, cómo alguien que no tiene un equipo especializado puede empezar a hacer alguna de estas prácticas. Bien. Es una pregunta un poco difícil de responder. Yo lo que creo en particular es que lo más importante de todos es tener la actitud de emprender. Eso es lo primero, diríamos, como para poder empezar a animarse a meterse en temas que por ahí no están tan acostumbrados. Pero la receta más sencilla que encuentro creo que tiene que ver con esto que decía. Todas estas nuevas metodologías de diseño que están en boca de todos, hoy en día lo que tratan básicamente de hacer es entender el problema en la mayor profundidad posible, a partir de ahí poder proyectar algún tipo de solución y después validar si esa solución que proyectaste tiene impacto. Para eso no se necesita todo un equipo de diseño gigante ni un equipo de desarrollo gigante. Y lo más importante de todo también es que todas las partes del problema participen. Creo que no hay una receta, pero si tenemos estos tres estadios del desarrollo del diseño, podemos llegar a buenos puertos. Un poco un follow up. ¿Cómo sabes cuánto experimentar? O sea, ¿hasta cuándo llegas para tomar la decisión y decir ya, pasamos a producirlo? Es muy difícil. Yo creo que hay mucho de estudio y hay mucho de sentido común. Con los estudios podés llegar hasta un punto y podés emular la realidad para que te diga qué está bien o qué está mal. Y podés tener muchos insights si tenés un background muy grande atrás, a través de data. Ahora, cuando eso no se da, muchas veces hay que tomar las decisiones con el sentido común. Ponerlas en el aire, hacer pruebas A-B y poder reaccionar muy rápido ante fallas. Perfecto, gracias. Ahora una pregunta para Lee. Sobre todo un poco de la situación personal que estoy yo de Multicaja, que estamos entrando ahora como proveedores de medios de pago. Y encuentro muy interesante lo que explicabas tú del trade-off entre la experiencia y la seguridad. Entonces, si me das un poco tu visión de dónde crees que estamos en ese grafiquito en el mercado chileno y qué se puede hacer para que la experiencia un poco en las compras vaya mejorando y podamos ir tendiendo hacia los ejemplos que nos mostrabas al final de tu presentación. Bueno, esa es una buena pregunta. El mercado chileno. Hay un par de temas que yo creo que no mencioné durante la presentación que son importantes considerar en lo que es la evolución del e-commerce en el mercado chileno desde el punto de vista de pagos. Algo que debe suceder es y considerarse es que todos los medios de pagos deben disponibilizarse para poder atender estas oportunidades. Dicho de otra manera, estamos hablando de productos tipo crédito, débito, deben estar habilitados para poder atender estas oportunidades como lo mencionaba. El hecho de que una transacción requiera de una autenticación con un PIN no permite que haya una transacción contextual como el de la PIN, el de la pileta, donde de forma automática permite la transacción. Entonces, algo a considerar es ver cómo estos productos que requieren autenticación se van a poder habilitar, si hay forma, para poder atender estas nuevas oportunidades. Y otro tema que creo que es importante, el mundo de e-commerce trabaja mucho con el concepto de devolución. O sea, tú compras algo y lo puedes devolver. Es más, hay una práctica común que es compras una zapatilla de tu talla, la talla de arriba y la talla de abajo. ¿Y qué haces? Compras y devuelves sin costo. Uno devuelve sin costo y con la confianza de que te van a devolver el dinero de forma automática. Entonces, los medios de pagos tienen que poder... O sea, son dos cosas. A nivel logístico, pues, el modelo del comercio tiene que considerar esos costos dentro de su P&L, pero además a nivel de devolución del dinero desde el punto de vista de pago, tiene que ser transparente para el consumidor que la plata la va a recibir de forma automática. Entonces, son dos consideraciones importantes. Que todos los medios de pagos puedan abrirse para atender estas oportunidades y que tengan la capacidad de manejar devoluciones en línea. Muchas gracias a los expositores, Federico, Lee. Fue una buena sesión. Y ahora, creo que aquí se termina esta sesión y no sé si viene la hora de almuerzo. Viene la hora de almuerzo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Por favor, no se escapen todos. Después pueden comer también. Así que les pido a los que puedan quedarse. Viene el módulo más entretenido. Así que, por favor, si se sientan. Invito también a Christian Page y a Gabriel Cabrera, por favor, a que pasen adelante. Yo llegué y partí hablando. Mi nombre es Patricio Castro. Para los que no me conocen, Digital Manager de Accenture. Por si no conocen Accenture, una de las consultoras más grandes hoy día en el mundo. Importante en temas digitales. Tenemos una de las agencias de marketing digital más importantes en el mundo. Y, además, aquí también invitado como director del Diplomado de Marketing Digital. No sé. Search. ¿Alguien conoce a Search? De Oliveira. De Entel. Uno de los... También director del Diplomado de la Universidad de Chile. Si quieren hablar con él también es importante que lo hagan. En este último panel vamos a hablar un poco más de la experiencia del e-commerce. O sea, cómo hoy día se nos plantean diferentes desafíos. Y se nos plantea también el cómo partimos a mirar lo que está pasando y cómo enfrentamos el e-commerce en el día a día. Y por eso vamos a tener dos ponencias muy interesantes. Vamos a partir por ITES y Christian Page, justamente. Y después seguimos con Gabriel y después vamos a tener una pequeña conversación. Y ahí vamos a darle un poco también la oportunidad al público que haga algunas preguntas. Así que, por favor, Christian, vamos mientras se instala. Es por si falla el micrófono acá. Tiene un backup. Así que, oye, un aplauso por favor a Christian para que parta con ganas. Gracias. Todo suyo. Christian, por favor. Hola. Bueno, primero agradecer la invitación. Este es el primer año que como ITES participamos del e-commerce day. Y no es casualidad. El 2016 fue el primer año que ITES vende por internet y participa en la industria del e-commerce. Por lo tanto, todo lo que vamos a hablar desde el punto de vista de una empresa que hasta hace un año y medio atrás no vendía por internet. Y hoy día el e-commerce es un foco estratégico y es como uno de los principales canales de venta que esperamos impulsar. Un poco la agenda de lo que vamos a comentarle. Una pequeña introducción de lo que es ITES como compañía. Nuestro proyecto ITES.com. Y cómo conversa nuestro proyecto hacia la omnicanalidad. ITES lleva harto tiempo en el retail. Más de 50 años. Y es una fórmula de retail tradicional. Es decir, una tienda donde uno puede encontrar distintos productos y donde la tarjeta de crédito es importante en la propuesta de valor y en la rentabilidad de la empresa. O sea, nos definimos como una multitienda donde el cliente puede encontrar vestuario y artículos del hogar. Y una particularidad de ITES que tiene un foco re importante es el cliente C3D. O sea, nuestro cliente está bien definido y es el cliente que nos gusta y que queremos ir a buscar. Y esto es re importante. ITES tiene 21 tiendas hoy día. Y probablemente a diferencia de muchas de otras empresas de retail donde la etapa física de la empresa está cercana a su nivel de madurez. Nosotros, por el contrario, sentimos que tenemos todavía una tremenda oportunidad en el mundo de las tiendas físicas. Esto no es un anuncio, sino que es público. La expectativa de la empresa es abrir de dos o más tiendas por año. Por ejemplo, este año abrimos Linares y Coquimbo. Por tanto, solo en el mundo físico ITES tiene una tremenda oportunidad de crecimiento aún. Y en ese contexto, en el 2016, nace ITES.com. Y súper en resumen, nosotros a la hora de plantear el proyecto desde un inicio nos pusimos cuatro directrices que nos guían en las decisiones que tomamos todos los días. Uno, obviamente, generar valor a la compañía. En un entorno competitivo donde el retail lo hace bien y quizá uno o dos actores lo hacen muy bien. La idea es no ser uno más, sino que tener una propuesta de valor competitiva y hacerlo a la altura de los mejores, ser rentable y avanzar rápido. Y estos últimos dos puntos están bien entrelazados porque en un contexto en que nosotros como compañía estamos empezando 10 años después que quizá nuestra competencia, las ganas de avanzar y recuperar terreno son súper altas. Y obviamente el KPI principal es la venta. Pero al mismo tiempo nosotros nos proponemos ser una unidad de negocio rentable donde idealmente en estado de resultado, sumando gastos, inversiones, etcétera, sea más autosuficiente. Lo digo porque este avanzar rápido, todos los días tiene una tentación de avanzar súper rápido. Entonces, conceptos como sobre invertir en tráfico pagado, hacer despachos gratis o simplemente transar los precios, es algo que nosotros estamos conteniendo en pos de la rentabilidad. Así nos ha ido. Súper breve la historia. Nosotros partimos el último cuartel del 2015 con un sitio de transición, pero forzamos el inicio para echar a andar todo lo que involucra el negocio. El 17 de mayo del 2016 nosotros pasamos a serites.com con el paso a producción de nuestro nuevo sitio en partnership con IBM. Y solo dos semanas después fuimos al Cyber Day, oficial bajo la ley de la Cámara de Comercio. Y para nosotros fue un tremendo hito porque nos fue súper bien. Nosotros en un día vendimos más de un mes. Hito que se repitió en noviembre donde reforzamos que nosotros los Cyber nos hacemos fuertes. Y lo que nos está pasando este año en el primer cuartel es que estamos creciendo a tres dígitos, cosa que nos deja bien contentos, pero dentro de todo está dentro de lo planificado porque competimos con bases del año pasado que sabemos no son muy robustas. Este es nuestro proyecto. Nuestro proyecto a cinco años plazo. Estamos recién en el año dos, muy preliminar. El primer año fue de nacimiento y fundar el negocio y todo lo que eso implica, desde definir dónde nos vamos a sentar, contratar el equipo, definir estrategias, directrices, etc. Hoy día estamos ya operando, todavía en una etapa muy preliminar del negocio. Y nuestros cuatro focos hoy día son comercialmente competitivos. Estamos en una etapa de planificación y ejecución de proyectos en paralelo. Desarrollando la logística del negocio que para los que vivimos del despacho, domicilio o de la entrega física de los productos, súper relevante. Y la construcción de nuestro tráfico. Nosotros como partimos de cero, nuestro tráfico era solo tráfico directo y súper bajo. Hoy día ya tenemos un tráfico un poquito más robusto, pero todavía es súper inicial. Y hacia adelante los desafíos que tenemos. Esperamos crecimiento fuerte. Ojalá el próximo año ya sea tienda número uno en la compañía. Mucho foco en la ejecución de proyectos y en el 2020 ser el 10% de la venta. Que es un desafío bien potente porque solo en el mundo físico y te va a crecer a dos dígitos de manera constante. Eso es lo que se espera. Por tanto, el desafío de nosotros de ser el 10% de la compañía impulsa al canal a crecer mucho más que la industria. En resumen, nosotros en el 2016 comenzamos el camino a la omnicanalidad. Hoy día, si me preguntan si te llevo una empresa omnicanal, yo diría que no. Estamos transitando entre multi, cross channel, por ahí. Pero lo importante a nivel compañía es que comenzamos el camino y la omnicanalidad nuestro foco. Y más que yo plantearme acá definir lo que es una omnicanalidad. Hay harta información y literatura, presentación al respecto. Obviamente, para nosotros la omnicanalidad es como nos presentamos frente al cliente en los distintos canales. Pero la omnicanalidad para nosotros es algo complejo. Y cuando yo digo complejo es porque lo que tenemos que enfrentar de muy buena manera, nuestro entorno competitivo nos obliga a hacerlo, por lo tanto es necesario para competir. Y algo re importante que a veces uno se puede olvidar, que el foco en la omnicanalidad es el cliente. Entonces, más que uno para entrar al tema de la omnicanalidad, decirle cómo hacerlo, para mí es más fácil decirle cómo no hacerlo. Y esto, un poco en base a la experiencia, es un error común que pueden tener las empresas que, cuando se forma un área de Internet o se tienen expectativas de Internet, es que la empresa se sienta a mirar cómo Internet consigue los objetivos. Y o la gente de Internet se siente tan bacán que cree que puede conseguir los objetivos solo. Y lo real es que la omnicanalidad solo se logra si hay trabajo en equipo y si hay un foco a nivel compañía. Y ese foco tiene que venir desde el directorio, gerencia general, todos. Y es re importante para uno como Internet poner esos objetivos, impulsar, proponer, definir. El liderazgo es de uno, pero el objetivo tiene que ser común. Entrando un poco de detalle en lo que nosotros estamos trabajando en la omnicanalidad, están los cuatro focos principales, que es marketing, comercial, operación y sistema. Esta lámina un poco refleja la importancia de la omnicanalidad de cara a la gestión comercial y a la comunicación. Y en un ejemplo súper básico del retail, un aviso prensa. Sale un aviso prensa en vía pública o en algún medio prensa con algún producto destacado y ese aviso prensa debería aterrizar bien en Internet o más que en Internet, en todos los canales. Y detrás de esa aterrizada o correcta implementación, hay toda una pega detrás que a nivel compañía. Yo creo que a muchos de los que hemos trabajado en el retail nos ha pasado que de repente nos enteramos un aviso prensa, miramos el stock y no está el inventario para poder luego destacar debidamente en la página. Bueno, eso es lo que no tiene que pasar. La idea es que si las áreas comerciales, de planificación, de logística y sobre todo Internet actúan de manera coordinada, ahí se refleja la omnicanalidad. Cuando la omnicanalidad tiene que ver, en la medida que la omnicanalidad avanza, los desafíos logísticos se forman súper protagonistas porque el despacho a domicilio, la gestión del inventario y sobre todo ya en la etapa que el cliente puede encontrar los productos en distintos lugares o situaciones, la logística es clave. Y lo que nosotros estamos pulsando hoy está súper enfocado en la logística. Obviamente, esto trae hartas transformaciones, esto ha llevado a la compañía a tomar decisiones estructurales, en sistemas, etc. Pero la logística para nosotros es como parte fundamental darle sustentabilidad al negocio. Y también, por lo general, el roadmap de omnicanalidad va asociado a un roadmap de sistema y está asociado también a un nivel de inversión que la compañía tiene que apoyar. Y por último, esta sí es como mi fórmula de la omnicanalidad. Yo creo que la omnicanalidad tiene que tener, sobre todo a la hora de proponerla y venderla de cara a la organización, tiene que tener objetivos claros y medibles. Tiene que ser por etapa. Aquí los Big Bangs son súper complicados. También se inseran a la organización que todos estos proyectos toman tiempo y requieren aprendizaje. La probabilidad de equivocarse, corregir, yo creo que tienda uno. Las personas asociadas al proyecto son las que en definitiva hacen la diferencia. Y es súper importante transmitirle a la organización que en este camino implica hacer cosas distintas. Ejemplo súper claro. Pedirle a un vendedor de tienda que lleva 20 años vendiendo en un POS que de un día para otro venda a la lavadora en una pantalla de Internet es súper transformacional para esa persona. Y esas son las pequeñas batallas que hacen la diferencia. Y por último, mi gran mensaje es que este al final tiene que ser un objetivo de organización, no un objetivo de un área. Y para cerrar un poco a nivel de caricatura, esto es lo que nosotros aspiramos de aquí a corto plazo, mediano plazo, es que efectivamente Internet sea de cara al cliente una alternativa real. Gracias. A continuación nos va a acompañar Gabriel Cabrera, que es Regional Director Digital Marketing, Online Business, CRM, and Film Marketing, Sony, Latinoamérica. Después de ese gran título, Gabriel va a tener una exposición que realmente nos va a ayudar también a entender y yo creo vincular justamente lo que nos comentaba antes Cristian al mirar ya una mirada más regional. Gracias. Bueno, sé que es la última antes del almuerzo. Así que espero hacer esto rápido. Además, creo que ya mi predecesor habló mucho de la omnicanalidad. Creo que la perspectiva que me interesa darles es lo que hemos vivido nosotros, donde aún tampoco nos consideramos que somos un omnicanal. Primero quiero empezar con algo también, al igual que creo que definir omnicanales, yo creo dedicarle tal vez 24 horas a buscar múltiples descripciones y definiciones en Wikipedia o en online. Y van a ver que todas son relativamente diferentes. Pero creo que lo que debemos pensar es que definitivamente no es multicanal, no se trata de ver qué tenemos que hacer para estar en cada uno de los puntos de contacto con el cliente, sino tenemos que pensar en el cliente. Solamente refuerza lo que dijeron hace un momento. Y en Sony nosotros pensamos así. Pensamos, y no es que hemos pensado siempre así, es algo que hemos venido evolucionando y hemos buscado pensar mucho más en el cliente, ser una organización customer centric. Como marcas, nosotros no solamente tenemos el reto de entrar en contacto con un consumidor directo, sino también tomar a ese consumidor que no necesariamente empezó con nosotros su camino con la marca. Posiblemente este puede venir de Falabella, puede venir de Ripley y somos igualmente responsables independientemente de dónde haya comprado. Quiero darles un ejemplo de lo que desde mi punto de vista es un muy buen omnicanal. Y una pregunta rápida, levantando manos. ¿Alguien conoce o ha visto esta fotografía de esta tienda? ¿No? Voy a dar un poco de tips. Esta es una de ocho tiendas que se están abriendo en este 2017. Dentro de la tienda física, tiene uno de los mejores anuncios para un producto que solamente vende en online. No lo vende en la tienda. Lo vende solamente en online. Cuesta 99 dólares. ¿Ya alguien sabe más o menos quién es? ¿Nadie levanta la mano o no? En hambre. Voy rápido. Esta tienda facilita más las devoluciones de lo que es la venta. Además de ser una experiencia única, facilita mucho más las devoluciones para lo que es online. Y es de un player muy fuerte en online. Y espero que con esto sea más claro. Empezó hace 22 años. Y uno de los... Por ahí de 1999, salió un anuncio en la revista... Ay, se me olvidó. No me acuerdo. Perdón, una revista importante de economía. En donde le pusieron que era un tonto al tratar de cambiar el paradigma de una venta por internet. En ese entonces decía, no, las marcas como son y marcas como otras tienen que vender directo. No tiene sentido lo que estás planteando. ¿Alguien ya tiene más idea quién es? ¿Levanta la mano alguien? ¿No? ¿Quién? Amazon. Esta es la tienda Amazon Books de Washington. Es una de tres que abrieron, creo, el año pasado. Amazon no me pagó nada por esto. Por ejemplo, simplemente creo que varios lo tomamos como modelo. Y en una industria donde los libros, donde vimos una empresa como Borders, una empresa muy importante en Estados Unidos que vendía libros, cerraron sus tiendas, fueron a la quiebra, en donde vemos a Barnes & Nobles en Estados Unidos sufrir vendiendo los libros también, Amazon decidió abrir tiendas. Y alguien dijo, no, es un modelo. Amazon Go definitivamente creo que es un modelo muy interesante. Pero Amazon Books van a ir para ocho tiendas y posiblemente más. Y siguen abriendo. Y creo que ya pasó de ser un modelo experimental. Pero lo que quiero decir con esto es que para mí el reto de abrir o no abrir una tienda física, de irse a online o no irse online, no está en la tecnología, no está en qué tan rápido seamos en la organización, no está en si el director o la cabeza de la compañía dice la omnicanalidad es importante, está en pensar quién está en el centro de tu negocio. Y para nosotros es muy importante pensar en el cliente. Obviamente hay que dar un estado de resultados, obviamente hay que trabajar para los accionistas, hay cosas que son reales y tangibles. Mi presentación de hoy no va a hablar de datos, va a hablar más tal vez de elementos por los que hemos pasado y de mitos y realidades que vemos en la omnicanalidad. Los datos son muy, muy importantes. Este diagrama es un poquito complicado tal vez, para mí fue complicado de entender la primera vez. Lo hacemos todos los años en varios países y este representa el camino que sigue el cliente para comprar uno de nuestros productos. Es uno de nuestros productos, no son nuestros productos. Tenemos mapas de este tipo para entender de dónde empieza el interés por comprar uno de nuestros productos y entonces entender qué tenemos que reforzar o dónde tenemos que trabajar. No es un trabajo fácil, no digo que hoy lo hagamos perfecto, pero estamos empezando con datos, que es muy importante, y con el enfoque del cliente. Este es el camino que sigue hoy en día un consumidor para comprar uno de nuestros productos. Y comparando este mismo diagrama con uno que veíamos hace 10 años atrás, el principal cambio es que aparecieron burbujas, el tamaño representa el nivel de influencia que tiene en la decisión de compra. Hemos visto cómo aparecieron burbujas nuevas que hace 10 años no existían, como los sitios de e-commerce, los sitios de fabricantes en Internet, sitios especializados. No hay un solo punto de contacto para hablar con este cliente en la omnicanalidad. Pero como marca debemos de saber que existen y que al final no importa dónde convierta, lo que nos interesa es que convierta hacia nuestra marca. ¿Qué desafíos son los que creo que se viven hoy en día? Y si bien lo estás proyectando en lo que vas a vivir en tu roadmap, creo que sí hay muchos que te puedo confirmar que ya son una realidad y que vas a vivirlo. Y espero que pueda ayudar también un poco esto. Nosotros cuando diseñamos el Customer Journey en Sony, pensamos en el cliente, o queremos pensar que el cliente está en el medio. Y pensamos también en dónde vamos a poder, nuestra marca puede estar en todos los estadios que el cliente pasa a través de su vida. Hablamos de conceptos como Lifetime Value Management, hablamos de CRM, hablamos de cómo segmentar a nuestros clientes. Pero lo más importante es entender que podemos dar una solución cuando están buscando por primera vez comprar algo, cuando están pensando incluso quejarse de algo que compraron y que no cumplió sus expectativas. Y que las compañías tradicionales hoy en día se detienen en vender. No cierran este círculo en donde es, vamos a entender cómo se usa nuestro producto, qué fallas tú este producto y cómo poderlo mejorar. Y no solamente productos, también los servicios. ¿Cuál es el mito? Que todos los clientes son iguales. Hay mucha gente que piensa así. Sí, particularmente pienso que las necesidades tal vez son similares, pero el cliente siempre va a guardar un elemento de unicidad. Y tenemos la oportunidad en ese elemento de unicidad de personalizar lo que es el trato y la experiencia en cualquiera de los puntos de contacto. ¿Cuáles son los desafíos que se encuentran en muchas empresas? Bueno, debemos de tener un proceso común. No podemos ver las diferentes áreas dentro de una empresa al cliente de manera diferente. Debemos de saber identificar sus necesidades. ¿Cuántos de ustedes no han llegado a una tienda y lo primero que les pregunto a un cliente es, ¿le puedo ayudar en algo? Yo no sé si sea la mejor pregunta hacerle a un cliente. Por algo fue a ese lugar y creo que se tendría que empezar una conversación de una manera diferente. La mayoría de las respuestas son, no, estoy viendo. ¿Cómo se define un cliente leal? Un cliente con lealtad. Hay muchas formas de medir la lealtad. Está aquel que dice el que más me compra, está el que más frecuente lo hace o el que más gasta. Yo creo que los tres elementos son importantes y se tienen que medir. ¿Sabemos lo que el cliente piensa? A veces decimos que sí. Marketing sobre todo llega y nos dice, no, nuestros clientes son de este tipo porque vienen de estos segmentos, bla, bla, bla. Sí, pero si cada cliente es único, tenemos que empezar a romper esos paradigmas de que todos los clientes piensan igual. Tuve una experiencia con Search, con una persona que tiene unos cuantos años más que yo. Me decía, no, es que cuando yo busco en Google, yo no le doy click a lo primero que aparece. Yo le doy click a lo que está abajo porque es lo que estoy buscando. Sí, el 80% hace click en lo primero que aparece. Y no lo dije yo, lo dijo una estadística. Entonces, hay que medirlo, hay que ir más allá de las experiencias que a veces solamente algunas personas pueden tener. El desafío de a quién pertenece el cliente. Esta foto es muy típica en las organizaciones hoy en día que buscan la omnicanalidad. El cliente es de la tienda directa, el cliente es de online, el cliente es del mayorista A, el cliente es uno solo y debe verse como uno solo. Es el cliente de tu marca, es el cliente de tu punto de contacto. Y lo más importante es que el cliente hoy en día espera ser reconocido y recompensado. Y a veces pensamos que el reconocimiento o la recompensa está dada en dinero o en un descuento. Y la verdad es que no. Y nuevamente tomando el ejemplo de Amazon, en Estados Unidos el programa Amazon Prime es muy popular. Yo soy usuario de ese programa y tienes que pagar 99 dólares todos los años para poder tener un envío en dos días gratis. Pero además de esto, el precio del producto de Amazon Prime no es el más económico. Normalmente, en ocasiones a veces incluso es el más caro. ¿Por qué entonces la gente lo compra? Bueno, porque a través de los dos programas consigo lo que yo necesito en el tiempo que yo lo necesito. Yo me siento recompensado con la confianza que estoy dándole a Amazon en pagar ese dinero y la retribución siento que es mayor. ¿Cuáles son los desafíos? Aquí entramos en la parte técnica. Si conocemos al cliente o queremos hablar de un cliente único, necesitamos tener una base de datos de clientes única. Los esquemas de comunicación son agnósticos o deberían ser agnósticos al canal. Muchas veces no lo son. Y finalmente, si nosotros, como les platicé, hacemos lo que es la evaluación del cliente a lo largo del tiempo, y eso es muy importante porque un cliente no termina con haberle vendido un PlayStation o una cámara o una televisión. Ese es solo el comienzo de una jornada que puede tener con nosotros. Y bueno, finalmente, el desafío empieza en casa. El mito es llegamos al resultado online, pero no en la tienda física y esto tiene que ver mucho con la parte de la estructura interna. Si le ofrezco que compren online, pierdo mi comisión. Esto es algo típico en el offline. La omnicanalidad empieza también con la educación de estos procesos básicos, como el esquema de compensación. Tenemos que derrumbar estos hilos en donde se pretende que, bueno, alguien va a perder si el cliente decide comprar en otro lugar. Y esto a veces es obviado por muchas empresas y parece ser muy obvio, pero es muy difícil de cambiar. Sobre todo empresas que se tiene ya mucho tiempo en el mercado. Tenemos que vivir como devotos al cliente. ¿Cuáles son los desafíos? Se requiere un soporte desde lo más alto de la empresa y en todos los niveles de la empresa. Se requiere que logística, que marketing, que sistemas, que todas las áreas involucradas hacen o que puedan llegar a tocar al cliente entienden que es ser devoto al cliente. El manejo del cambio es muy, muy importante. No es un proceso fácil, como lo mencionaron, pero se debe de planear. Change management es una disciplina y se tiene que aplicar. Y eso ayuda a derrumbar muchos de los hilos. Hay que usar herramientas. Hay muchas herramientas hoy en día. Amazon Web Service es una plataforma que nosotros utilizamos y nos ha permitido también tener un deployment mucho más rápido de muchas soluciones. Usamos Vitex. Y nos ha permitido realmente estar en tiempos de respuesta mucho más adecuados a lo que el cliente está esperando. Bueno, eso es todo lo que quiero presentar. Quiero terminar solamente con un video y antes del video una pregunta. ¿Quiénes en esta audiencia nacieron antes de 1990? Dios mío. Ya me sentí viejo. Muy bien. ¿Quién conoce de ustedes que levantaron la mano lo que es un Walkman? Muy bien. ¿Un minidisc? Ah, bueno. Son muy leales entonces. Muy bien. Bueno, Sony es una compañía que empezó vendiendo una olla de arroz. y el año pasado cumplimos 70 años. Y lo que quiero dejarles sobre la mesa es que incluso para esa gente que nació de 1990 para acá, que estoy feliz de que en Chile todos conozcan la marca Walkman, hay muchos que no y no saben qué es Walkman o hay gente que dicen que es el iPod de Sony. Walkman es precisamente uno de nuestros primeros dispositivos de audio portátil y ha tenido muchas transformaciones y yo los invito a que se acerquen a nuestra marca y vean cómo hemos evolucionado en estos 70 años y para los que quieran recordar o tengan un poco de nostalgia de los tiempos anteriores, este video es para ustedes. Muchas gracias. Aplausos 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 Nueva historia. Nueva Sony. Bueno, muchas gracias. 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 Bueno, un gran aplauso para Cristian y Gabriel. Realmente dos miradas distintas para entender hoy día que el e-commerce ya no solamente es un tema de tecnología y negocios, sino que también de las personas, como las personas se hacen fundamentales. Y más que hacer una pregunta, yo creo que hoy día tenemos todavía la oportunidad, Marcos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta a los panelistas, como somos el último antes del receso, si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor, levante la mano. Es el momento, después no va a haber otra oportunidad. No sean tímidos. Dijo un PlayStation gratis. Gabriel, te quería consultar respecto de cómo lo hacen con los precios. Ustedes tienen su marca y la verdad es que venden a través de muchos canales, Falabella, Ripley, ustedes mismos. Entonces, ¿cómo logran manejar los precios y las políticas? Nombre y empresa. Andrés Estarud, de rutadeporte.com. Rutadeporte.cl. Bueno, yo creo que la respuesta corta es no lo hacemos. No controlamos del todo los precios. ¿En qué sentido digo esto? Nosotros tenemos un precio sugerido de venta. Y lo que tratamos de hacer es que cada uno de nuestros distribuidores, o incluso nuestro comercio directo, logre convertir esa venta en el consumidor con los diferentes elementos que le puedan ayudar a hacerlo. Habrá algunos dealers que lo harán a través de una erosión de precios que estaremos buscando que no ocurra, porque finalmente es algo que no podemos necesariamente controlar. Pero creo que esto está cambiando radicalmente, poco a poco. En donde, como lo dije hace un momento, Amazon llega a vender productos más caros por los elementos de conveniencia. Y yo creo que muchos de nuestros dealers también están haciendo eso. Yo creo que la comodidad que ofrece, por ejemplo, aquí en Chile, comprar con una tarjeta CMR, CMR, ¿verdad? Falabela. Es similar a como en México también ocurre con una tarjeta de un retailer que se llama Liverpool. Que el simple hecho de ya tener esa fidelización con el retailer ya es suficiente para poder comprar un producto que pueda estar en un precio más alto o un precio más bajo. No siempre el que vende más barato termina vendiendo. Pero particularmente nosotros no tenemos un control excesivo de precios. Bueno, Marcela Rosenberg de Rosen. Me llama mucho la atención de... Me llama mucho la atención la estrategia de Sony en los precios. Yo la verdad es que estoy suscrita a los mailings y me llama mucho la atención que, no sé, wow, 17%. Que en un retail normal 17% no diría, no es nada. Pero para usted en su mailing es como un gran llamado. Y, verdad, a mí me gusta su estrategia comercial en el sentido de los descuentos porque han mantenido como la calidad. Y en ese sentido, a mí me gustaría saber cómo o de dónde se define el mensaje hacia el cliente, el cual está dispuesto a esperar ese 17% y comprar porque para él es una oportunidad. O sea, ustedes no recurren tanto al descuento. Sí. Bueno, creo que acabas de dar tú misma la respuesta. Yo creo que la confianza y el valor que le das a recibir una pieza de email de nosotros excede el valor que tiene el descuento que te estamos dando en el producto. Y eso es lo que nosotros trabajamos, en que tú puedas estar convencida de que comprar... Cuando compras de nosotros directo, que, bueno, tenemos algunos elementos que podrán ser útiles en tu experiencia de compra, ¿no? Pero no somos exclusivos de ofrecerlo. Insisto, Ripley, Falabella, aquí en Chile, y el resto de nuestros distribuidores también tienen sus propios elementos. Yo creo que aquí está la gran ventaja de pensar que el cliente, al final, tiene la decisión de dónde comprar. Y lo que a ti te convence en una de nuestras piezas es tal vez lo que no te convenció de algún otro retailer. Entonces, creo que nosotros no estamos enfocados en el descuento. Estamos enfocados en lo que dijiste, en que el descuento sea solamente un elemento más para tu proceso de compra, no el elemento importante. Hola. Mi nombre es Juan José Mercadal, de Salfa. Mi pregunta es para Cristian, de ITES. Mi duda es, llegar adelante todo el sitio web con todo un proyecto como e-commerce, una tienda que ya tiene todo el tema desarrollado en las sucursales, como su historia por el lado off. ¿Cuál fue el primer...? Tú mencionaste la flexibilidad de involucrar a todas las personas dentro de la compañía, que esto tiene que ser como cascada. ¿Cuáles fueron los principales desafíos en implementar esto dentro de la empresa? ¿Cómo cambiar un poco el rumbo, la mentalidad, metodologías? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Aló? Yo creo que lo principal es tener harto orden. Porque en un inicio, literalmente a partir de cero, los primeros tres meses fueron solo de planificación y darle el listar y ordenar todas las cosas que tenemos que hacer. Y posterior a eso viene ya una etapa más de ejecución. Yo creo que es re importante mostrarle a la empresa de que este es un buen negocio. Porque al final del día, uno lo que va a pedir a la organización es que invierta en el canal. Y la organización en general va a invertir si, solo si, lo encuentra un negocio rentable. Entonces, al principio fue mucho eso, de entrar a demostrar a la organización de que este es un negocio rentable. Y detrás de esa promesa que nosotros hicimos, tenemos la fortuna de que los hitos que hemos ido consiguiendo se han ido cumpliendo. O sea, nosotros prometimos cierto hito y lo hemos ido cumpliendo. Y lo otro relevante, creo yo, es efectivamente ser prudente a la hora de las promesas. Porque sobreprometer para conseguir las inversiones que uno está buscando es una tentación que probablemente todos tenemos. Pero es re importante de cara a las personas que toman las decisiones es que todo esto toma tiempo, necesita desarrollarse, necesita muchas organizaciones en particular, necesitan que uno o el área de internet evangelice sobre internet. Porque son cosas como que la gente a veces la ve como algo raro o no lo entiende. Yo creo que es re importante, en definitiva, la comunicación con la organización. Y tener los puntos de contacto que al final uno sabe que son los que mueven la aguja. Hola, mi nombre es Claudia Flora Center. Mi pregunta es para Cristian. En realidad, las multitiendas, cuando uno, lo primero que le preguntan es tu competencia. En realidad, ITES no es la primera que sale como a la memoria. Y me gustaría saber cuál es tu estrategia para encantar a tus clientes a que compren por internet, en tu canal de web. En una primera etapa, nuestro cliente está identificado y es el cliente que tiene tarjeta ITES. Y también pasa por quién es tu cliente. En nuestro caso, creemos que nuestro cliente, en gran parte, no está siendo bien atendido por el resto de los retails. Nosotros, como lo mostré en la presentación, atacamos un segmento bien específico y queremos entender las necesidades de ese cliente. Entonces, en una primera etapa, ir a conquistar al cliente que en cierta forma ya es de ITES o cumple con las características de ITES. Y en un mediano o largo plazo, queremos ir a competirle clientes que quizás todavía no están dentro del radar de ITES, solo a través de nuestra propuesta de valor de hacerlo bien. Yo creo que comercialmente somos competitivos. Si les damos la alternativa, o sea, esto es como una fórmula. Tienes que ser comercialmente competitivo en tiempo, o sea, en precio, en producto, el sitio tiene que andar bien. De algún modo, tú tienes que comunicarle esa oferta al cliente y luego darle la alternativa al cliente para que consiga el producto. Yo creo que si tú cumples con esa ecuación, probablemente vamos a capturar mucho más clientes en la medida que uno lo haga tan o más bien que el de la competencia. Obviamente, en el camino también tenemos la intención de hacer cosas distintas a la competencia. Pero por ahora, nuestro foco es hacerlo bien. Cristian, es una pregunta parecida a la de mi hermano Andrés. Respecto a los precios, ¿cómo manejar la diferencia de precios de la tienda física versus la de la tienda online? Normalmente en tienda online manejamos precios más bajos, con descuentos más atractivos que en tienda física. Y tenemos muchos clientes que llegan a la tienda física exigiendo prácticamente el mismo 25% de descuento que tengo en la tienda online. Entonces, ¿cómo dejar conforme y contento al cliente? De frente a decirle que la compre por internet y que la compre con despacho de domicilio o que la compre online con retiro en tienda o respetar el precio de internet en la tienda física. Entonces, ¿cómo manejar el tema precio y cómo dejar 100% conforme al cliente? Esa es mi pregunta. Es una buena pregunta y depende mucho de la administración que haya por medio. En internet se mezcla, en la propuesta comercial se mezclan dos cosas. Uno, la propuesta comercial de la compañía, que tiene que ser súper protagonista, pero también a ratos se mezcla la propuesta comercial propia del canal. Hay un poco la inteligencia de saber mezclarla. Eso por un lado. Y por otro lado, una de las gracias que tiene internet es que su estructura de costo debería ser, en una eficiencia, haciéndolo relativamente bien, más barata que el de la tienda física. Entonces, por ejemplo, si una persona compra una lavadora por internet, por ejemplo, te ahorra la comisión vendedor. Entonces, tú cuando tienes bien hecha la matemática, tú sabes hasta qué esfuerzo o precio puede hacer por el canal. Nosotros, por definición, tenemos los precios de la compañía, salvo los precios que corresponden a las campañas de internet, que probablemente pueden ir con precios exclusivos del canal. Pero yo diría que en el 80-20, nosotros vamos de frente con los precios de la compañía. Que por lo demás, yo creo que son bastante competitivos en el que nosotros competimos. Voy a complementar la respuesta en un punto de vista diferente. Eso que acabas de preguntar es el primer error de los que no son omnicanal. Si el precio es diferente, ya no estás pensando en el cliente. Estás pensando en la empresa. El precio tiene que ser igual si lo quieres hacer pensando en el cliente. Porque el cliente decide ir a una tienda física o comprar online por un elemento de inmediatez. Online jamás, bueno, jamás tal vez es un poco aventurado, pero online todavía tiene mucho tramo por pasar para poder llegar a cumplir inmediatez. Cuando un cliente quiere algo aquí, en una tienda, quiere comprar algo aquí en Santiago y lo necesita en ese mismo momento, no va a entrar online. Va a ir a una tienda física. Él no espera pagar un premium por eso. Él espera que el precio sea lo mismo que está habiendo en online. Como comentario, y pensando otra vez en el modelo de qué está pasando en Estados Unidos, la tienda de Amazon, de Books, tiene exactamente el mismo precio que vas a ver en online. Creo que parte del éxito de Amazon Books hoy en día es ese. Si tienen oportunidad de entrar a Internet, vean cómo está montada la tienda física de Amazon Books. Y hay tres cosas que yo creo que toda la gente que vendía libros anteriormente hizo mal. Uno, el libro en Amazon Bookstore ocupa el mayor espacio físico. Ese es un paradigma del retail tradicional. No me cabe, no lo pongas. Acá maximiza el producto. En lugar de poner un libro de costado, lo ponen de frente, exponiendo todo el libro. El segundo es, tomaron los reviews que tienen en su sitio y los ponen en una tarjeta mucho más grande que el precio. Y el precio es lo último que se ve. Entonces, yo creo que parte de la omnicanalidad tiene que derrumbar ese silo de que el precio tiene que ser diferente. Además de que, si estás haciendo eso ahora, vas a erosionar tu único negocio que podría ser rentable en 10 años. lo vas a poner a sufrir desde antes. Buenas tardes. Mi nombre es Iván Videla de DonCupon.cl y mi pregunta es para Gabriel con respecto a Sony y a su estrategia. Hoy en día, hay varias empresas que plantean vender a través de Marketplace como Amazon, Mercado Libre, Lini, etc. y otras que plantean la idea de tener una empresa, o sea, una página propiamente tal para vender en un canal online más directo versus lo que es vender a través de, puede ser Falabella, IT, Ripley o una empresa. Entonces, ¿cuál es la visión de Sony en ese sentido? La idea es tratar de apuntar más hacia un Marketplace o a tener su propio canal e-commerce más directo en el fondo. Gracias. Gracias. Dos formas de contestar la pregunta. Una es desde el punto de vista de consumidor, no importa dónde lo vendamos, mientras lo vendamos. El cliente puede estar en Mercado Libre, puede estar en Rakuten, puede estar en Falabella, puede estar en Ripley y lo que nos interesa a nosotros es vender la marca. Nosotros tenemos una tienda oficial en Mercado Libre, dicho sea de paso. mismos precios. Desde el punto de vista negocio, tienes que estar siempre revisando el P&L, el estado de resultados. ¿En qué momento se puede llegar a decidir no seguir más con un negocio directo cuando tu estado de resultados no esté dando? Yo creo que es algo que puede pasar, algo que ha pasado en nuestra compañía. hemos tomado decisiones en otros países en el negocio directo hemos decidido salirnos del negocio directo porque creemos que podemos aportar más al consumidor a través de nuestros dealers. Entonces, yo creo que son esos dos factores. Por un lado, Customer Centric te dice que no debe de haber diferencia, pero al final esto es un negocio, no es beneficencia, tienes que tener un estado de resultados rentable. Bueno, Patricio, cerramos con esta última pregunta y así el cierre del panel. Dale las gracias a todos por haberse quedado hasta esta hora. Recordarles que en la tarde siguen los talleres para que también puedan asistir a ellos. Empezamos en horario, eso es muy importante. Todos empiezan en horario con los presentes. Ok. Y hay ciertos workshops que es capacidad de lo que entra en la sala. Ok. Creo que tienen 100 sillas, 50 sillas y cuando se llene, se llena. Ok. Un aplauso final, por favor, para los... Y a ellos también, ¿no? Un fuerte aplauso por haberse quedado. Muchas gracias.